de mañana de mañana Saludos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a su programa de mañana. Buenos días. Desde ahora y hasta las 10 estaremos con ustedes llevándole nuestro acostumbrado menú de cada día. Análisis, noticias, comentarios, entrevistas, informaciones de todo tipo, no solamente nacional, local, sino también internacional. Así que esto es de mañana. Buenos días, Sócrates. Buenos días, amados. Buenos días a los amables televidentes. Hoy... Diría un poeta, una pertinaz llovista. Sí, hoy... Que mantuvo en vilo la llegada a este programa. Hoy decidimos que nos vamos a presentar el clima porque... No, no, exacto. No hay que decirlo, está lloviendo ya, qué más que decir. O sea, ya... Busca su paraguas, si no tiene un capote, si no está... Hasta una... Lo haya, pero... Lo que sea, ponga, si salga, porque imagínense, está lloviendo ya. Y la lluvia va a continuar por lo menos hasta que se acabe. Eso es un dato. Exacto, sí, sí. Es una filosofía de González. Y habrán lluvias torrenciales en los lugares donde llueva torrencialmente. Muy bien, buenos días. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, Sócrates. Y a toda la gente que debe de estar muy bien en su casa. Ay, sí. Sócrates. ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos a matar? Carolina, ¿cómo llegaste? Dime cómo fue tu travesía para llegar aquí. Porque yo me tengo que mojar para salir. Por ejemplo, yo siempre vengo caminando, como vivo tan cerca. Pero hoy entonces tuve que sacar el vehículo para venir, porque para nosotros, por ejemplo, para ahorita tengo que irme a una audiencia y cosas. Es más trajudicial. ¿Tú no tienes que mojarte? No, no, porque me queda lejos, no, como tú. ¿Pero no tienes que mojarte para salir a prender vehículos? Un poquito, porque en el parqueo, sí. Pero tú tienes además de clavos ahí trabajadores que tuvieran. Sócrates. ¿Cuántas cosas, tíos? No, pero qué bueno que las temperaturas se han refrescado para sentir un poquito. Bueno, por lo menos hoy. Anoche yo sentía calor. Hubo que prender el aire anoche. Sí, anoche es las primeras horas de la noche. ¿Tú no nos permites el aire anoche? Sí. Sí, porque era. ¿Cuál calor? Bueno, ¿cuál es la pregunta del día? ¿Está usted de acuerdo con la decisión de la Junta Central Electoral de admitir la candidatura de Fernández, de Leonel Fernández Reina? Esa es la pregunta del día. Háganos el feedback. ¿Sobre qué opina usted con relación a esta? ¿Cuál es el teléfono? 829-451-3381. Yo pienso que para fines de un mayor esclarecimiento del panorama político y quizás para un mayor aprovechamiento del tiempo, la decisión de la Junta Central Electoral es atinada, sobre todo si tomamos en cuenta que la decisión tomada por el Tribunal Superior Electoral, que es la jurisdicción contenciosa de la Junta Central Electoral, ya había decidido que no existía ningún impedimento legal para que este señor, Leonel Fernández, sea candidato a la presidencia de la República. Siendo el Tribunal Superior Electoral, repito, la jurisdicción contenciosa de la Junta, lo más lógico era que la Junta dejara sin efecto la decisión que había tomado un día antes de no inscribir la candidatura hasta tanto no se produjera una decisión del Tribunal Constitucional. Con esta decisión, la Junta juega dos cabezas. Primero, se hace potable si se quiere y le da un caramelo a Leonel Fernández y sus seguidores que han sido unos contradictores fuertes que ellos han tenido, tomando en consideración que esta es una decisión que podría ser evocada el día 29, que es cuando se ha establecido la fecha para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero en el caso de que no hayan jugado doble cabeza, como quiera que sea, agiliza el proceso. Y yo pienso que eso puede tener un efecto expansivo sobre todos los candidatos, aunque ya hemos acordado que legalmente este tipo de decisión no lo tienen, que no se aplique al Estado de cosas inconstitucionales. pero todo el que está en la misma posición de Leonel Fernández se va a tomar el riesgo de inscribirse, de buscar cómo participar en la próxima contienda, inscribirse en cualquier partido, sin importar lo que diga la ley adjetiva, sino ateniéndonos únicamente a lo que dice la Constitución y ya tomando como referencia esto que dice el Tribunal Superior Electoral. Claro, ya, no hay impedimentos legales. La Junta se ha limitado ya a partir del establecimiento de que el doctor Leonel Fernández puede ir a la contienda, pues lo único que le corresponde a la Junta es ya hacerlo de manera oficial, inscribirlo. También hay otro elemento, y es el asunto de respetar una decisión de un tribunal. Claro. También la Junta puede alegar eso, que le inscribió por eso, le inscribe por eso. Pero eso que tú dices de que es como una especie de pasarle la mano al grupo que ha sido su gran contradictor en todo este proceso. Queda bien. Sí, claro. Queda bien. Quedó muy parada. Te inscribo, que si el 29 te dan el tablazo, mira, no fue por mí. Sí, exacto. Para que mucha gente no entiende el manejo de la política y piensa que la Junta, ¿y qué es lo de la Junta? Dice que sí, dice que no. No, no, espérate. Es que las cosas se colocan. Además, la Junta sabe, y los que están en la Junta, que son esos dominicanos que están dirigiendo la Junta, saben que ese con el que ellos están ahora enfrentados puede ser el presidente mañana. Así mismo. Puede ser. Así mismo. Y Dios te libre. Exacto. Sí. Y Dios te libre. De que ese sea presidente mañana y tú que te cogió con él y él lo sepa. Para que lo sepa. Sabes que hay que recordar la posición aguerrida que tomó el PLD y su comité político encabezado por Temístocles, donde decía que no iban a permitir y que no iba a ser posible que el expresidente Fernández fuera el candidato. Es decir, que quedó en palabras toda esta serie de amenazas que el PLD estuvo haciendo. Me quedó muy mal porque, en definitiva, ellos no tenían opción. Un partido político no tiene opción de decir... No está por encima. Exacto. Yo no voy a permitir que inscriban la candidatura de Sócrates a la presidencia o a cualquiera. No, ¿por qué? Usted no es el estamento donde se debe inscribir esa candidatura. Usted no tiene opción de decidir sobre la inscripción o no. Usted puede oponerse. Usted puede oponerse y llevar eso a los tribunales y discutirlo y pelearlo en los tribunales, pero no de que yo no voy a permitir eso. De lo que se trata es que en la República Dominicana, y esa es una de las grandes taras que tenemos, la palabra de los políticos está devaluada. O sea, un político tiene la autoridad de sentarse en cualquier parte y decir el disparate más grande que se le ocurra. No hay consecuencia de nada. La gente ni siquiera se lo toma en cuenta. Eso a los tres minutos se tapa con otro disparate que viene y dice otro. Y la cosa que realmente pueden tener importancia ni siquiera se trata, tampoco que nosotros debiéramos estar estremecidos, por ejemplo, por el caso del informe de Alicia Ortega. Y sin embargo, yo vi que en el chat criticaban que ni siquiera se le habían dado primera página. Y el poder que tiene el Estado, el gobierno, sobre los medios de comunicación, ha hecho que esto sea como si fuera un chisme de patria. Y no se prevé que se vaya a iniciar ninguna investigación y que vaya a haber ninguna consecuencia con relación a 11.500 millones de pesos. Que no es una bicoca. Bueno. ¿Qué es la Carolina? No son algunos. En ese mismo sentido, hay que destacar. Que tú nos tienes. Sí. Nosotros habíamos venido planteando y estábamos a la expectativa, si se quiere, de qué podía pasar, pues de que se le permitiera a Leonel Fernández o no el hecho de ser candidato. Esto cambia todo. Porque ahora tenemos a una persona con una fuerza, no del pueblo, sino con una fuerza en votos, una cantidad de... Y del pueblo también. Déjame ponerle la cosita, Sócrates. Entonces, o sea, una cantidad de gente importante que votó, dio el voto por Leonel Fernández, aunque hay que sí destacar que hubo manos del PRM ahí. Pero esto, por más que queramos, hay que decir que Leonel Fernández es un candidato potente o que podría, o que podría, con caras o miras a las elecciones para el 2020, cambiar todo lo que tiene que ver con ese interés del danilismo continuar en el poder. Ayer se le preguntaba a Luis Abinader y él hacía planteamientos sobre la denuncia que... o la investigación periodística de Alicia Ortega también. Me parece que Leonel Fernández se refirió al tema de las contrataciones de manera irregular de obras públicas. Y por otro lado, esta organización Somos Pueblo fue a llevar una querella, no sé si es el término, interpusieron una querella en contra de Gonzalo Castillo a propósito del cumpleaños ayer de Gonzalo. Y ante todo esto, sentimos que el candidato del oficialismo, el señor Gonzalo Castillo, cada vez más van quedando acorralados. No sé si es una percepción o es el deseo de muchos ciudadanos que queremos que sea así. Pero se va quedando de lado. Y la respuesta que diera Luis Abinader en relación a la candidatura de Leonel Fernández en el día de ayer se le preguntaba qué opinaba al respecto. Y él decía, bueno, el cambio solo lo detiene Dios. El cambio va y nosotros vamos a hacer que para las elecciones del 2020 el panorama político-electoral cambie. Si se quiere, esto fue lo que quiso plantear. Es decir, que sobre la mesa están puestas las opciones de parte de la oposición y todo ese bloque que no es del oficialismo en sacar, están determinados en sacar al PLD del poder. Sumándose ya de manera oficial el señor Leonel Fernández como candidato. Por otro lado, continúan y sigo escuchando y no sé por qué es que se da, o sea, cuál es el interés. En algunas ocasiones lo hemos tratado acá, el caso de David Collado. O sea, lo presentan y escuchaba ayer en algunos medios a nivel nacional de un potable candidato. Pero, ¿cuál es la potabilidad de este muchacho? O sea, ¿cuál es el perfil presidencial en lo que tiene que ver con votos? O sea, ¿cómo conectaría a David Collado para ser un potable candidato? No sé en qué se basan ellos y simplemente es para crear o ir trabajando la imagen de este joven. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? A todos. Muy bien. Entonces, ante todo esto, tenemos el panorama de Luis Abinader, que ciertamente a la fecha siempre he dicho que debiera de estar en un puntaje mucho mayor, un 40 y pico, me parece que es que tiene, debiera de estar en un 50 y tanto, con la situación política que vive el partido mayoritario del país y las divisiones que, por supuesto, ha tenido. Y tenemos a un Leonel Fernández que ya entra. Tenemos a Gonzalo Castillo, que ahí lo vemos tambaleando. Y de hecho, ya el presidente Medina y todo el tren gubernamental o gabinete, si se quiere, pues está listo para dar la batalla. Vemos... Lo llevan los hombros. Lo llevan los hombros. Estamos viendo ya las reuniones de los diferentes entes o figuras del Partido de la Liberación Dominicana para trazar las estrategias necesarias, según ellos, para continuar y dar por hecho de que este señor sea electo para el 2020. Dios nos libre que sea Gonzalo Castillo y el danilismo que continúe. Ante todo esto, nosotros tenemos la otra situación que ayer, de alguna forma, la tocamos de lo que se está dando con los bandos oficialistas y oposición, ya hay que llamarle oposición claramente, a todo lo que tiene que ver con Leonel Fernández y por supuesto PRM a lo interno del Congreso. Y lo difícil que se le va a poner a Danilo Medina en las diferentes aprobaciones o sometimientos de proyectos en términos económicos y para aprobaciones de proyectos para nuestro país. Ante todo esto, creo que es el panorama que se vive en estos momentos en la República Dominicana. ¿Qué vendrá en los próximos días? ¿Qué creen ustedes? Y me gustaría escuchar a Sócrates y a mis compañeros en relación a lo que nosotros entendemos que podría pasar dadas estas condiciones que vive la República Dominicana en estos momentos. Bueno, yo tengo una interrogante con relación a eso y es el hecho de que uno se pregunta, bueno, tú decías algo del candidato potable, yo decía, ¿cuándo una persona está en condiciones de ocupar una función electiva o no? O sea, ¿cuál es el momento básico? A cualquiera. A cualquiera. A cualquiera. La pregunta mía es, ¿no hemos pecado a veces de ser muy alegres en la decisión de decidir por una persona solo porque ha hecho una o dos acciones, ha realizado un par de actividades y bueno, ya es lo más grande. El dominicano es muy impresionable como sociedad. A nosotros no venden fácilmente cualquier disparate como cualquier otra cosa. Entonces, yo le tengo miedo a eso. Yo le tengo miedo a la potabilidad, le tengo miedo a las condiciones de ese muchacho, a las condiciones. Nosotros tampoco tenemos como sociedad la inclinación de exigirle a los candidatos, sobre todo a aquellos que vamos a elegir, exigirle que nos digan qué visión tiene del país que quiere, cuál es el país que quiere, cuál es mi proyecto, qué es lo que yo pienso, cómo yo pienso y repienso la República Dominicana. Entonces, nos tiramos fácilmente. El dominicano es un individuo que pasa un camión lleno de gente voceando y se monta. En el camino se entera que es a fusilar a toque banco. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Ese es el dominicano. Ese es el dominicano. Tú te ríes, pero es verdad. Muy buena. Muy buena. ¿Eh, don Francia? ¿Es así? Entonces, hay que ser muy cautos y nosotros tenemos necesariamente que aprender como sociedad a ser cautelosos en eso, porque no han vendido demasiados sueños. Todavía nos siguen cambiando oro por el pejito. Mira, es interesante. ¿Tú sabes que me encuentro extraño hoy que tú no invocaste al Señor? No, porque Carolina me saludó y estaba dentro de su tema, pero agradezco a Dios la luz de este día. Pues buenos días, Juan. Buenos días, amado. Ya que ya hace falta esa invocación. Y le pido a Dios también que libere a Sócrates de los flujos gástricos, porque a veces hace... Sí, sí, pasa el día en eso. Bueno. Mira, creo que como ha recibido impacto la clase política y la sociedad de partidos que existe en la República Dominicana, en la misma manera dentro de todos los ingredientes veo, percibo, que desde el propio litoral del danilismo han enviado un mensaje de que la condición a ser elegido presidente de esta nación se reduce a simplemente el que queremos y el que tienen los cuartos. Ellos mandan como un mensaje de que no basta, incluso han relajado y han calificado a los del Olimpo, a los dioses del Olimpo y han tratado de reducir la intelectualidad de su principal dolor de cabeza, porque ya no vamos a decir su contendiente, su dolor de cabeza y es el que ha generado que se gaste tanto dinero y que se movilice tanta gente en simplemente destruir una figura y no lo han logrado, por el contrario se ha restablecido y se ha fortalecido Leónel Fernández y después que y después que los tribunales han resuelto el problema y conflicto de lo político, como lo habíamos advertido aquí, que se procura y lo mismo Sócrates me hacía referencia muy enérgico, claro que allí es que se tiene que resolver los conflictos, conflictos en la justicia, ¿lo recuerdan? Creo que el principal ingrediente es reducir a la conciencia en la conciencia nacional en la conciencia del ciudadano de que esos esas virtudes de intelectualidad de buen proceder no es lo que se perfila como condición para ser candidato a la presidencia en estos momentos es decir subió y después los redujeron a nada porque definitivamente a los que han puesto como candidato de ellos y lo que dice ser el que tiene toda la maquinaria para ganar y con respecto a a este muchacho no, no al de la capital Collado no es más que el impulso de quien lo llevó a ser alcalde que se llama Juan Vichini que nunca habíamos visto Vichini participar tan activamente en la política aunque sabíamos que existían y es el mismo que produjo el acuerdo binacional de comercio y no el estado sino el grupo económico que visitó a Danilo para darle respaldo y que a la vez llevó a Andy de Juárez a sentarse en el Palacio Nacional después de los escándalos y después de que Alicia le había dicho que Andy también había recibido 3 millones y el candidato actual había recibido 19 ¿no recuerdan? entonces tú te figuras que un David Collado que simplemente es un kamikaze que han mandado para reducir también en los demás sectores popularidad en este caso afectaría directamente al PRM ¿pero por qué que tú te sacas la palabra de kamikaze sabiendo aquí el equivalente aquí hay caliese hay matones ¿cuál usa caliese? y saca una vaina de otra parte para eso tú que no entiendes ¿cuál es? Sócrates mira yo pienso que el asunto tiene mucho punto de vista y quizá no me vaya el tiempo de abordarlo ahora mira para los fines de Leonel Fernández el hecho de que su candidatura sea inscrita significa un gran paso de cara a la captación de recursos no es lo mismo Leonel Fernández sin posibilidades de inscribirse o con una posibilidad en el limbo que ya siendo inscrito teniendo en la condición de haber sido tres veces presidente de la república del prestigio internacional de que disfruta de la batalla que luchó contra el estado en este momento en el que se puede decir que salió más o menos airoso porque con todo el poder con todo lo que hicieron el tipo se quedó parado ahí entonces yo pienso que eso le facilita la captación de recursos y en cierta manera le pone un stop al posible crecimiento de Luisa Binader va a tener eso como elemento atractivo que en un principio yo lo dije si Leonel se habilita como presidente Leonel va a hacer todo lo posible por desplazar a Luisa Binader como la principal figura de la oposición habría que ver el impacto que eso pueda tener de cara a un acuerdo para las elecciones congresionales porque ya las elecciones municipales están amarradas pero de lo que se trata es de tratar de que no se usa una fricción entre ellos de cara a buscar esa principalía en la oposición que lo coloque en una posición de primero o segundo lugar para conseguir una segunda vuelta ese ambiente es un ambiente que yo pienso que el gobierno puede pensar que le beneficia pero yo pienso que no porque lo que va a hacer es que va a motivar más a la oposición a salir a buscar esos alatres esos seguidores que necesitan para conseguir una posición de principalía ya no solamente va a salir a Binader con el apoyo de un Leonel Fernández que no tiene opción de poder sino que van a salir los dos porque a Leonel Fernández le interesa ser presidente en el 2020 pero hay una estrategia que tiene el gobierno o que pudiera tener el gobierno al gobierno le pudiera interesar que Leonel Fernández sea candidato ahora habilitar a que lo hayan inscrito en la Junta Central Electoral e incluso decirle al tribunal constitucional que sí que diga que él puede participar porque si el FENAL participa en esto habilitado por todos esos organismos y lo derrotan le estarían abriendo dejando el camino solo a Danilo Medina para el año 2024 sería una estrategia formidable para ellos porque lo estarían reduciendo te pusimos con todo lo que quisiste y perdiste perdiste en la primaria perdiste en la presidencial de cara a las elecciones de 2024 eso sería algo que pesaría para los fines de determinar una posible candidatura y un evento alto nuevo electoral porque Danilo Medina pero déjenos hacer el programa por Dios bajen esa música Danilo Medina va a ser candidato en el año 2024 y pienso que a él le gustaría encontrar a un Leonel Fernández ya derrotado y a un Luis Sabinader que si gana el gobierno obligatoriamente va a tener que hacer un gobierno limitado porque no hay posibilidad que con lo endeudado que esté el país y ningún gobierno que venga pueda hacer una cosa ciertamente señores buenos días Julio Ubreña buenos días hermanos buenos días Carolina se dejó llegar el agua si buenos días Francis buenos días Socrates tú sabes que Socrates dijo aquí que no íbamos a hacer el clima porque ya llovió está lloviendo muy bueno de acuerdo ¿qué hay con el clima? de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología hay una vaguada que está afectando toda la parte del norte y está el sistema frontal está casi estacionario frente a nuestra costa norte y está provocando que se desprendan más nubes por lo tanto hay posibilidades de lluvias y alertas para la provincia de Puerto Plata Santiago Rodríguez Valverde Santiago Monseñor Nomuer La Vega y pronto es posible que se agreguen la provincia del nordeste por inundaciones urbanas inundaciones y crecidas de río de forma repentina también deslizamiento de tierra aquí en San Francisco Macorís ya hay inundaciones urbanas no obstante en algunos sectores no obstante tú tener una brigada constante solamente limpiando invernales pero cuando tú llegas y cruzas por las calles te das cuenta la cantidad de basura de desperdicios que tiran a la calle para que el agua se lo lleve y otros que está ahí aprovechan en estos momentos la gente y lo tiran perfecto entonces eso entapona todo el sistema de drenaje que por sí ya es muy viejo pero las condiciones metrológicas es que van a continuar las lluvias bueno vamos a escuchar en este momento gracias fulvio por el clima el mensaje navideño que nos tiene la casa de los salones ¿verdad? así es que adelante estamos de vuelta con ustedes mis amigos en su programa de mañana definitivamente pero mira como lo está dirigiendo entra bueno señores ¿qué fue que llegó? ya está con Tony ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién llegó? No, no Tony García Tony García está con nosotros está dirigiendo no, no, no está con nosotros Tony García Trujillo Trujillo las noticias deportivas ¿cómo andas? buenos días amado buenos días buenos días Fulvio buenos días Carolina Sócrates buen día hermano cuando suceden estas mañanas así lluviosas hay que anotar la fecha nueve meses después y evaluar resultados la ciencia determinada un informe que se hizo un estudio que se hizo en Java determina que en esa hora de la mañana cuando está lloviendo y el hombre se despierta ocurren unos cambios unos cambios neurológicos correctos que tienen consecuencias que son medidas nueve meses después y se liberan unas hormonas específicas para la continuidad de las especies excelente eso es si usted no tiene un programa que comienza a las siete de la mañana yo ese es uno de los que yo como inocente lo escucho a ustedes que es un lenguaje muy adulto muy de ustedes pero es que se levantó a las cinco lo que está pensando en bañarse y venir para acá no se levantó a las cinco antes de salir vamos a los deportes señores el expresidente de la FEDO Fútbol de la Federación Dominicana de Fútbol Osiris Guzmán y su barra de abogados los otros demandaron al organismo rector del fútbol a la FIFA demandaron a la FIFA por unos 526 millones de pesos el suspendido presidente de esta federación pues ha establecido demandas por más de 750 millones contra la FIFA esta federación internacional así como los señores José Manuel Luna Alfredo Baudi Cantizano y Francisco Lapulve Segura esta demanda es en rendición de cuentas y reparación de daños y prejuicios según dice Osiris Guzmán que por apropiarse de la dirección de Fútbol de la Federación Dominicana sin estar autorizado por una asamblea general de ese organismo señores a Osiris lo acusaron de malversación de fondos de lo que la FIFA enviaba y a quien está reclamando que pusieron a un presidente sin haber consensuado lo que sea pero que él está suspendido y si la FIFA aprobó de que Manuel Estrella hoy y un y un consejo de directivos de los que integran cada uno de los equipos de la de la Liga Dominicana de Fútbol estén regenteando lo que es la Federación Dominicana de Fútbol no hay nada que hacer si la FIFA que es el máximo organismo el máximo rector de esto lo tiene y él está suspendido él no puede emitir una demanda por esto de lo que sí él está acusado es que ese dinero todavía no ha logrado aparecer y básicamente se malversó fondos ahí él funcionaba él asistía a todas las conferencias que daba la gente de Odebrecht y Feli y de hecho hubo un momento en que aquí se recibió soborno en aquel momento cuando la FIFA estaba no no en Dominicana aún sin el fútbol haber arrancado en su primera división aquí la Federación Dominicana de Fútbol votaba por algunas sedes que pedían para el Mundial de Fútbol que eso se descubrió prácticamente que sobornaron algunos federados para que votaran por algunas sedes X o Y cuando se iba a llevar a cabo el montaje del Mundial de Fútbol o sea que es decir que desde la FIFA conocían las debilidades dominicanísticas de que actuaban bajo el esquema de soborno de hecho de éxito de Santo Domingo Abonao ese expresidente de la FIFA en aquel momento fue destituido a nivel a nivel general allá del máximo organismo y entonces en ese combo estaba bailando Dominicana con esa presidencia anterior de la FIFA ya eran unos aliados económicos reales por conveniencia en ese momento o sea que la situación está así entonces el hijo de este señor es el responsable de una empresa suplidora de estos de los equipos implementos ahí ahí sí también ay Dios mío fíjense cómo va la cosa señores pasando a otro tema vamos al baloncesto vegano pues un homenaje para mañana viernes a Julio Ramírez ese ex jardinero central uno de los mejores jugadores defensivos de la liga y pues lo van a reconocer como una leyenda gigante para este viernes hay todo un protocolo a seguir a las 6.30 de la tarde una conferencia de prensa con este ex jugador del conjunto de los gigantes en la sala de prensa para todos los colegas que quieran pues darse cita allá y luego entonces a las 7.20 de la noche estará lanzando la primera bola va a recibir una camiseta autografiada con todos los peloteros que están en el roster se le va a entregar un cuadro con con la con la imagen del mismo y entonces ya luego posteriormente estará dando las impresiones a los amigos televidentes que estén en sus casas porque él va a estar participando en lo que es la cadena de radio y también interactuando en la cadena de televisión así es que agradecemos a Junior Matrille que mediante comunicado de prensa pues nos hace llegar la información de que mañana va a ser reconocido esta leyenda gigante Julio Ramírez uno de los jugadores defensivos más exitoso fue el más valioso de la temporada 2003-2004 en ese momento que los gigantes pasaron a su primera serie final contra el equipo de Tigres del Licey en ese año vamos a los resultados de ayer en la pelota invernal de la República Dominicana solamente dos la mejor propuesta matutina como no gracias a Tony García por las informaciones deportivas seguimos con más contenido del programa de mañana saludar a los hermanos que están en sintonía con nosotros Sabel, Sabiel y Sabieli gracias por sintonizar los hermanos que están Sael, Sabiel y Sabieli en las Guaranas en sintonía con nosotros en toda parte del mundo la gente que haga su reporte no hay problema son familia de nuestro amigo el abogado ¿verdad? Sabino que sabe a ellos desde las Guaranas vamos a recordar a todos los amigos televidentes en este momento y es que del 25 al 29 de noviembre aproveche ¿cuál es la FAQ? no, pero hay que estar a tiempo ya yo lo hice ¿para qué hay que pagar? mira para tener derecho a transitar no, eso no es ningún deber, eso es un impuesto ajá ¿y qué son los impuestos? un deber ciudadano son una obligación una condición exacto una obligación es un deber recordarte pero como quiera hay que hacerlo cambia tu marbete a tiempo Sócrates dirige a uno de las sucursales no, que dejen para el último día pues si acaba no se sabe lo que pueda pasar ¿qué tú quieres decir con eso? que Gonzalo en estratega político le diga al país yo lo pago por ti hay que pagar el marbete no se si va a la última hora le dice yo voy a pagar no se lleguen de Gonzalo de Sócrates bueno señores vamos a ver que hay en el Whatsapp los amables televidentes siempre lo mantienen el feedback adelante vamos iniciamos con Ramón Flores que nos dice buenos días y bendiciones al gobernador que esperamos por el puente sobre el río Bijao y asfaltado de los tantos sectores del Gran Vista al Valle los flores deben ser familia de los rosas ¿verdad? sí porque deben ser parte del mismo jardín continuamos estas felicitaciones que nos manda Rafael Díaz para que le felicite felicítame a mi princesa vamos podemos abrir el video vamos sí para ver la niña ah no pero no ok ahí está muchas felicidades para ella que Dios la bendiga siempre oye suerte que estaba la mamá porque que bonita la muy linda Dios la bendiga esa hija de Juan Bo esa hija de Juan Bo esa hija de Rambo la gracia muy linda Dios la bendiga se puede creer en Dios de hora para adelante continuamos vamos a ver Dios la bendiga continuamos mire la foto vamos a ampliar ay los Trujillo mire lo que pasa es que la noticia que encierra se unieron Morrison el PNBC y el partido el partido de Rambo y Trujillo y el partido de Morrison recién estrenado se unió al PLD en esta campaña veremos cosas se unieron al PLD se unieron al PLD están todo ligados ahí mira veremos cosas en esta campaña señores no porque yo estoy recordando que una ocasión me llevaron a un programa de televisión que se hace de noche aquí como a las 9 de la noche ajá ok que gran que si yo que que tu dices y yo le dije olvídese de eso ahorita dentro de un ratito usted nunca vaya hablando de eso entonces está llegando la hora en esa ocasión yo que no tú que anfitriona anfitriona yo no que raro cuántas cosas mirándome a mí para derrape en una cola cuántas cosas amados es que para morir ahí en los orillos señores y donde están los Trujillitas ahora pero yo le usé un debo anoche le ganó a Gonzalo pero toda la cosa mala que hace el PLD los Trujillitas estaban criticando no no hay gente que bueno vamos a dar una pausa a ver si nosotros podemos asimilar estas cosas que pasan en el panorama político nacional lo vemos en breve no se vayan inteligencia por eso pido inteligencia bueno el que va a hablar soy yo ahora buenos días mis amigos de mañana como siempre como cada día aquí con ustedes bueno recordarle la pregunta del día si está usted o están ustedes de acuerdo con que la junta inscribiera o admitiera la candidatura de Leonel Fernández esa es la pregunta que dijo José Ramón Peralta con relación a eso el hombre del ajo se le fue ajá carajo dime ya lo derrotamos él se inscribirá para que lo derrotemos otra vez así bueno con Fulvio oiga la oiga la música ay la música de las noticias Sócrates ahí tenemos la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir 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 ¿cómo estás? no entendí tú vas a hablar antes del plazo o vas a hablar sin hablar pero hay un cruce ahí veo que algo entró y por ahí también de por Dios déjenlo tranquilo miren si siguen miren si siguen jodiendo mucho le voy a buscar al Pachá a 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 es una persona, y con todo el respeto, ¿verdad? Porque se ha ganado un espacio en la animación, pero, ¡guau! El Pachá es pisla. El Pachá es terrible, Dios mío. Ese es su estilo. ¿Qué estilo? Ha hecho un nombre, ha hecho un nombre. Sí, claro que sí. Y te voy a decir una cosa, es el tipo más trabajador que hay en los medios. Pues claro. Está el trabajador que es un individuo que tiene programa en Estados Unidos y un programa de fin de semana en este país. Viaja toda la semana a la República. Eso decía que a nivel... Pero no es influencia, ni es de credibilidad. Ha demostrado. Adelante, Vladimir. Hablante de aplausos. Está bien, Vladimir Pachá. Pero, por Dios, ustedes son los que están pachachiando y yo quiero hablar. Sí, sí, es verdad, es verdad. Adelante, Vladimir. Bueno, señores, a propósito de eso, el Pachá ha sido declarado en Villa Altagracia. Por allá no lo quieren, no grata. Persona no grata debido a lo que sucedió ese show de mal gusto con Sergio Valga este pasado fin de semana en su programa. Pero de todas formas, ¿verdad? Como decía Amado, el Pachá, una persona siempre enérgica, un poco asfixiante al mismo tiempo también, pero hay que sacarle su mérito en la animación y en lo bajador que ha sido durante toda su trayectoria. Saludos, Sócrates, saludos, Francis, saludos, doctor, saludo, Carolina, saludo, Fulvio, y a todos los demás. Miren, inmediatamente, señores, vamos al ámbito internacional. Evo Morales pide ayuda internacional para frenar el genocidio en Bolivia. Vamos a ver entonces las declaraciones de el exmandatario de Bolivia. Adelante. Desde el día lunes hasta el día de ayer tenemos 30, cerca de 30 muertos a bala. Y quisiera rápidamente ver esta masacre que es parte de un genocidio que ocurre en nuestra, en mi querida, Bolivia. Estamos invitando a algunas instituciones, organismos internacionales, así como el hermano Papa Francisco, la Iglesia Católica, Naciones Unidas y otros, para que haya una comisión de la verdad sobre la elección del 20 de octubre. Si la asamblea no ha rechazado ni denuncia, sí son de presidente. Y además de eso, soy presidente electo que he ganado la primera vuelta. Bueno, ahí están las declaraciones de Evo Morales. Y a propósito de este mismo tema, miren, la presidencia de, la presidenta de Boliva, de Bolivia, perdón, pide al Congreso aprobar ley para convocar a nuevas elecciones. Así que la presidenta interina de Bolivia, Yanine Añé, Añé, envió el miércoles al Congreso un proyecto de ley para convocar nuevas elecciones generales un mes después de que unos cuestionados comicios y posterior renuncia de Evo Morales desataran una violenta crisis política. Escuchemos las declaraciones de Añéz. Adelante. Miren, esto sí me preocupa, me apena bastante. Denuncian 327, 327 casos, 327 casos de violencia de menores por la policía durante crisis en Chile. La defensora de la niñez de Chile informó de 327 denuncias recibidas por vulneraciones a los derechos de humano a niños y adolescentes infringidas por agentes del Estado en medio de la crisis social que afecta al país desde hace más de un mes. Veamos. Entrando en el ámbito nacional, diversas reacciones tras la junta central electoral admitir la candidatura presidencial de Leónel Fernández. Escuchemos. La junta dijo Antien que iba a hablar cuando hablaba el tribunal constitucional, todo el mundo lo vio, ese fue Antien y a 48 horas entonces cambia de posición. ¿A cuál le queda la junta? ¿Lo que hizo ahora o lo que hizo Antien? El Tribunal Superior Electoral es el órgano que tiene la autoridad de fijar en materia electoral la última palabra. El Tribunal Superior Electoral decidió bajarse los pantalones en la catedral, es un tema de ellos. Lo que la junta haga, bueno, asunto de la junta. En el caso de nosotros como partido lo que está muy claro que derrotamos a esa persona en la primaria del día 6 de octubre. Invito a todos aquellos que se sentían tristes y que se sentían insatisfechos porque no habían podido expresar esa predilección que tienen con el doctor Leónel Fernández, que lo manifiesten ahora con alegría, pero que lo sustenten con un trabajo permanente. Nosotros saludamos que comience a entenderse y que no tiene vuelta atrás la candidatura del doctor Leónel Fernández. Es gratificante porque lo que permite que la República Dominicana siga viviendo un clima democrático. En el PLD lo que se esté trabajando y yo insto a mis compañeros a nivel de todo el país que le dediquemos tiempo al trabajo político y al trabajo electoral. Bueno señores, ahí está. Miren, recuerden ustedes ayer el caso que presentábamos o antes de ayer de un hombre que disparó contra su expareja y pensó que la mató y él se suicidó. Es Francisca de los Santos de 37 años y esta mujer permanece con ventilación artificial en el hospital Marcelino Vélez. Veamos. Un disparo en el hombro izquierdo, un disparo en la axila que le perforó el diafragma, ocasionando el problema del pulmón, y otro disparo en la pelvis que le perforó el estómago, los intestinos. Esa paciente ahora mismo está despierta, tiene, está bajo ventilación mecánica. En lo que yo tengo conocimiento siempre él fue una buena persona. Mi madre la quería mucho, él quería mucho a mis hijas y yo no sé qué fue lo que le pasó. Ellos no tenían problema, era una persona que, oye, ella iba todos los días después de haberse ido separando y ella le llevaba su jugo y su cosa, o sea que era algo que fue algo que pasó. Guau, señores, increíble. Miren, el procurador dice, es responsabilidad de todos, la lucha contra la violencia de género. Escuchemos a Gian Alain Rodríguez. Adelante. Que vimos números hace dos años que eran lamentables y que no correspondían con un país de gente buena como somos. Cifras, por así decir, lamentablemente, que no se corresponden y que iban en cierto aumento en esos últimos años. Ese plan ha incluido un sinnúmero de mejoras al sistema de trabajo que para darles a ustedes un breve ejemplo ha incluido procurar que en cada provincia del país haya una unidad para luchar contra la violencia de género, una unidad integral. Las mejorías no vienen solas, no vienen con palabras, no vienen con críticas por criticar, vienen con acciones, vienen dotando al personal, vienen capacitando al personal, dando los equipos, dando las computadoras. Eso es lo que puede hacer el Ministerio Público, dotar a todo el sistema de las herramientas necesarias para que combatan todos los delitos y así lo hemos hecho con todos y absolutamente los departamentos. Modernizar. No podemos pretender que las cosas cambien si no cambiamos. Ahora, esto es una responsabilidad de todos. Señores, miren, entrando ya en el ámbito local regional, cuestionamos a ciudadanos sobre la llegada del nuevo general TEN a San Francisco de Macorís. ¿Y qué espera usted del nuevo general? Escuchemos. Bueno, yo como un buen ciudadano, yo confío mucho en los militares que en verdad yo creo que pueden resolver los problemas de este pueblo, porque no son tan grandes. Hay que controlar un poquito la delincuencia, principalmente en la parte alta y en el centro de la ciudad y en la avenida Libertad, controlar un poco y en la salida, tratar de poner patrullaje para que la ciudadanía camine con camine con cultura y la gente pueda usar su celular en la calle sin problema. Bueno, esperamos que rinda la labor que rindió Edison Oliver en Seminaya, que se prepare para trabajar en San Francisco de Macorís, debido a que San Francisco de Macorís es una de las provincias que el auge de la delincuencia no merma, sino que cada día ve en progreso. Esperamos que se pongan los pantalones y que aprieten la cintura para que trabajemos a favor de la tranquilidad y la prosperidad de nuestra provincia. Bueno, lo primero que espero es que tenga un buen comportamiento con la ciudadanía y que se erradique los males que tenemos en los sectores que ya conocemos y que Macorís también le dé el apoyo, porque no solamente que él haga, sino que San Francisco de Macorís le dé el apoyo cuando él lo pida para que las cosas se realicen como debe de ser. Yo espero que el nuevo general siga haciendo el trabajo que dejó el otro, que lo hizo bastante bien y que Dios lo proteja y que cada día más esta ciudad sepa valorar lo que tiene. En cuanto al general que tenemos era muy bueno. Vamos a esperar que haya el trabajo que se merece esta ciudad y toda la ciudad del país, obvio, porque en verdad muchas veces vienen y los primeros días de gestión todo es muy bonito, operativo, operativo, movimientos, pero no se ve nada. Vamos a esperar que este general ponga su nombre en acto. Que haga una buena labor, un buen trabajo por nuestro municipio. Bueno señores, ahí está. Miren, ayer en la Catedral Santa Ana fue el escenario para la celebración de los 34 años, 34 aniversario de la Voz del Nordeste, el periódico El Jaya, una eucaristía que contó con la participación de diversas personalidades de la familia del Jaya, don Adriano Cruz. Ahí está, 34 años, aniversario. Vamos a escuchar entonces qué nos dice el fundador, el pionero del periódico El Jaya, don Adriano. Adelante. Feliz, feliz, porque hemos demostrado que aun cuando es difícil el camino, si uno duplica el esfuerzo puede alcanzar el objetivo. Nosotros pues estamos en este trayecto, pero no hemos llegado, digamos, a la meta. Fíjate que la meta podría complicarse ahora un poco más, pero los retos son los que nos incentivan a duplicar el esfuerzo. Así que hoy, 20 de noviembre, celebramos 34 años, 34 años. Y es justamente un trayecto, pero no hemos agotado todo el camino. Vamos a ver, señores, entonces, qué opinan algunas de las personalidades que participaron en esa eucaristía anoche, conmemorando 34 años del periódico El Jaya. Veamos. Bueno, yo diría que es la voz autorizada del nordeste en estos tiempos. Con expansión, lógicamente, nacional e internacional. Es prácticamente una marca de la ciudad de San Francisco de Macorís. El periódico El Jaya es una referencia de tipo moral que prácticamente mantiene, no solamente informado, sino instruida a la humanidad nordestana. No es fácil mantener un periódico en estos tiempos con tanta competencia. Y Adriano, que ha sido un trabajador, un fajador. Adriano lo ha escrito, lo ha dirigido, lo ha vendido, lo ha promovido, lo ha hecho todo. Entonces, con un equipo de familia, porque eso es El Jaya, una familia escrita del nordeste. Estos 34 años del periódico El Jaya, pues, marca un hito en la historia de San Francisco de Macorís. Son 34 años apegados a la verdad, son 34 años exhibiendo un pluralismo y un nivel de independencia en su línea editorial. Nosotros, desde aquí, felicitamos el periódico El Jaya en sus 34 años. El Jaya es la demostración más ferviente de que cuando se ejerce el periodismo, el cuarto poder, en la información de una forma veraz, responsable, de una forma educativa, formativa como es El Jaya, nuestro pueblo debe sentirse sumamente orgulloso de tener, no solamente Adriano, sino todo su estado de colaboradores. Y El Jaya es un patrimonio, es un marca San Francisco de Macorís. Felicidades para Don Adriano y para todos los que elaboran en el periódico El Jaya en sus 34 aniversarios. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy La. 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en consumo de todos es agua Randy La. Señores, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta su show. Feliz resto del día. Compañeros del alma, doctor, vuelvo con ustedes. Gracias a Vladimir Paula por las informaciones y aprovechar el momento para felicitar a Adriano Cruz y su periódico El Jaya. Contigo me uno a tus palabras. Yo siempre he dicho que ese periódico es el resultado de la tosudez de Adriano. Si él no fuera un tipo tosudo, persistente, ese periódico hubiese fracasado. Es el único proyecto a nivel nacional, local, regional que se ha mantenido tantos años. Todos fracasan a los. Y saliendo dos veces al mes. Y con la incorporación de lo que son las redes digitales. Los periódicos. Claro, claro. Los periódicos digitales. Adriano es un caballo. Así, así le digo. Así que le dicen. El caballo, el caballo. Y no penco. Bueno, vamos a escuchar el tema que nos tiene para hoy. Bueno, vamos a saludar a Gerjan. El querido amigo. Buenos días. Saludamos a Gerjan. Buenos días, amados, Carolina, a todo el equipo. Y mira qué coincidencia. Y buenos días a la gente que nos está viendo. Con el saludo de Gerjan va el tema de Fran. Sí. No, porque Fran sí está tranquilo. Es una combinación. Los tribunales han complacido y la Junta Central Electoral ha complacido a Leonel Fernández y por tanto ellos van a estar tranquilos. Si fuera lo contrario, aquí hubiera un rebú. No, lo que pasa. Pero adelante. Lo que pasa es que los derechos lo consideran un complacer. Ah, no, no, no. No, me refiero a que si no lo complacen, si hay un rebú. Pero han surgido detractores de la letra jurídica y han extrapolado la verdadera letra de la constitución a que fue que se arrodillaron. Escuchamos un senador de la república irreverentemente dirigir sus palabras a una nación que está viendo el proceder de aquellos en contra de aquel, en contra de Leonel Fernández. Y dice ese legislador, el de Bonao, que se, que el tribunal se bajó los pantalones en la catedral. Palabras que deberá un legislador que debe de procurar presentar en su comportamiento y en su ejercicio el equilibrio necesario para hacer un elemento que ponga manos, atención y diga en una ley. Hoy la ley de partido que yo aquí, ustedes pueden revisar, ustedes pueden revisar mis opiniones desde que se aprobó, creo que Fulvio y yo entramos en una discusión muy fuerte en un momento cuando la posición de su partido, la, el PRM, su presidente, yo decía, se desdoblaron porque se entregaron a hacer coalición de votar una ley por votarla y aquí están los resultados. La ley de partido fue hechura de un grupo de desaprensivos legislativos o legisladores que, gracias a Dios que existe un tribunal constitucional que al evaluar como si estuviéramos entrándolo en una tomografía, en un sistema de tomografía, tú introduces la ley y va a encontrar que el tribunal constitucional la va a ir desmontando poco a poco en la medida que se vaya generando, producto de su ambigüedad y de su desproporcionabilidad, una reacción por alguien porque está afectando a alguien, constitucionalmente, decir y hablar como se han expresado abogados, constitucionalistas que han perdido en todos los escenarios sus teorías, los grandes perdedores son los constitucionalistas que le teníamos incluyendo al que tuvimos por vía telefónica en el programa, Cristóbal Rodríguez. Han perdido todas sus teorías, incluyendo los debates en el Tribunal Superior Electoral y en medios de comunicación. Y yo he calificado que se han formado en torno a la decisión de estos jueces, detractores ilustres, promotores de la duda y de la creación de ambigüedades donde no la hay, en una constitución que está más que clara, basada en un Estado social democrático y de derecho. Me da pena que la discusión, producto de que haya una libertad de ejercicio del... Todavía, mire cómo es que somos los dominicanos. Nosotros estamos graves en condiciones pésimas. que Dios quiera que pudiera poder nosotros superarnos, que critiquemos decisiones jurisdiccionales, porque primero se vendió la idea de que no debía de asistir ni debía de ser inscrito. Eso es lo más penoso. ¿Qué es lo que tú le decías? Francis, por una pregunta. Dime. Yo te escuché a ti decir... ¿Qué es lo que tiene de penoso que se contigo? Te escuché a ti decir ayer, creo que en este mismo programa, que ahí se demostró que él no está secuestrado del Tribunal Superior Electoral. Es decir, que si la decisión hubiese sido contraria a los intereses de Leónio Fernández y de su grupo al cual tú perteneces, entonces ahí sí el tribunal no hubiese hecho. Es una cuestión de apreciación. Mira, cuando... Y de interpretación. Mi expresión se basa que en el debate, no en cuestiones constitucionales. Me refiero en ese momento a la decisión del tribunal en base a la teoría de un debate. Pero sabemos que no tenía otra alternativa si toma en cuenta que excepcionalmente quien estaba afectado en ese juicio invocó la excepción de inconstitucionalidad de esos artículos que lo limitan a él y que afectan a él directamente. Es totalmente diferente a las teorías de los debates. Pero el debate se mantiene, Francia. Porque hay una situación acá y es que todavía no es hora de tocar a degüello contra las teorías que mantienen la idea de que él no debe ser candidato. ¿Por qué? Porque se trata de control difuso y el control difuso es para ese asunto que estaba conociendo. Y ya está jurisdiccionalmente establecido. No, pero no. No como cierre. Pero perdón, déjame concluir. Estamos en el debate. Perdón tuyo, lo único que tiene esa decisión del TSE es que le da una base de sustentación argumentativa para cuando llegue el momento del gran debate, del gran pleito, del gran enfrentamiento. Pero eso no quiere decir que ya el asunto terminó ahí. No, no, no. Ni el otro amigo tuyo. Amigo tuyo, profesor tuyo. Pero aún se llama. ¿Cómo se llama el profesor tuyo? Tampoco significa que tiene una razón. Carajo. Eduardo Jorge. Por favor. Mira, mira una cosa. Óyeme una cosa. Lo que yo me quiero decir es que no me detengo en esos debates, sino que el constitucional no creo que desconozca lo que reconoció los jueces al hacer el test de constitucionalidad a las normas embocadas como inconstitucionales porque limitan derechos fundamentales y no expresa en ningún caso más allá lo que hace de indicar que las leyes, los legisladores deben de propiciar, de comprender que al elaborar una ley tienen que hacerlo sujeto a lo que la constitución indica. Si lo hace fuera de ahí va a resultar un choque y en el momento preciso un tribunal constitucional hará la evaluación y concretará el derecho que lo que yo creo es que debe suceder es que definitivamente el tribunal constitucional acoja o diga que se establece la jurisprudencia definitivamente ahí ya será vinculante y estará desmontando jurídicamente la ley de partido en esos aspectos. Y eso no pasa, va a venir el ataque, tú no vas a encontrar en mí, tú no vas a encontrar en mí porque cuando se dio la decisión a las cuatro de la mañana en el Tribunal Superior Electoral, ¿cuál fue mi posición? La justeza de que esos jueces determinaron la ley en base a su predicamento, en base a su decisión, sin sujeción, pero hice la observación, hicimos las observaciones de que, óigame, ponerle a un tribunal completo alrededor de ocho senadores de frente, ¿tú no crees que estaban promoviendo la sujeción y el temor? Bueno, y no obstante a eso no se le criticó, ¿estaba correcta la decisión? No obstante a eso estaba correcta la decisión, o tú me escuchaste en algún momento criticar en ese momento que parecía era la primera derrota de Leónel Fernández. No, muy por el contrario. Y finalmente, dejando esos detractores de la Judicatura Nacional porque no le favoreció, cosa que yo no he hecho en ningún caso porque soy un promotor. ¿No es que no debe hacerse? Yo soy un promotor, yo soy un actor como abogado y debo respetar las decisiones de los jueces. Y tenemos los mecanismos para atacarlo hasta el final. Pero se te olvidó que lo de la Junta Central Electoral también son jueces y ustedes lo detractaron cuando el veredicto a ustedes no le favoreció. Ellos dejaron de ser jueces. Ah, dejaron de ser jueces. Sí, ellos son actores, ellos son un consejo. Mira, ese es un consejo. Bajo la ley 107, tú te puedes imaginar lo que corresponde. Alicia Ortega estableció en su informe con anterioridad los nombres de quienes habían recibido alrededor de 39 millones de dólares por parte de Odebrecht. Días después vimos el respaldo que le hacían los empresarios que se beneficiarían de la Punta Catalina y de los terrenos. Juan Bichini comparte más Andy Dajuare con 3 millones de dólares. Y hoy es candidato el que recibió 19 millones de dólares y ha participado en los cinco contratos más imprudentes que hemos tenido. Y a la vez, en el último informe, Alicia Ortega destapa el contrato, los contratos de... Ahora le dicen de asfalto. ¿Pero cómo es que le llaman el... La parte... Hace 30. El asfalto. El S2. Y Gonzalo... Son dos cosas, todas son cosas diferentes. Son cosas diferentes, es otro término. El ingeniero que diga como... Bueno, es otro término. Contratos que si bien están surgiendo en un momento político, no menos cierto es que están concretados sobre bases, sobre bases inventadas de mecanismo que la misma ley tiene y lo hicieron apresuradamente en cinco meses antes de que se proclamara su candidatura. 11 mil millones de pesos. Hoy se pide la investigación definitiva y hay un movimiento Somos Pueblo que somete directamente la querella. y hay detractores comunicadores pagados en contra de Alicia Ortega. Bueno. Bueno, señores, seguimos con más contenido del programa. Ahora vamos a ver lo que dicen nuestros amigos del WhatsApp. Adelante, WhatsApp. Vamos a ver que nos dice Dania de la urbanización Los Maestros. Buenos días. Bendiciones. Leónel Leónel Presidente. Leónel Presidente. Bueno. Esa sí estuvo buena. Los Trujillistas que nos esperan como país. Bueno. Era buena liga esa. Nos escribe Yolanda. Ya que hemos visto que en el Estado hay una está propenso a ser autoritario. Con Humphrey van a encontrarme. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Hasta el movimiento de acción comunitaria Maco va a apoyar. Gracias Yolanda. Yolanda de la urbanización Los Maestros. Vamos a ver. Buenos días. Gracias Yolanda. Por tus mensajes de buenos días. Le damos a Francis, por favor. Ramón Flores nos manda este libro. Descubre la fórmula del agua tibia. Hasta con una más y peor con muchas. Esos no son hombres completos. Ok. Los hombres que son infieles hacen sufrir a su esposa. Ese link. Ay Dios. Inés Agustina Tavares nos dice A Leónel no lo han complacido. Atención Yerlian. A Leónel no lo han complacido sino que las leyes son leyes. Están asustados. Es pa' afuera que van. Ay. Van pa' afuera. Pues yo no estoy en el gobierno. No se escribe. Ojalá yo. Está pasando algo para. Hace siete meses. Señores, está pasando algo para que el pueblo se tire a las calles. El caso del robo de Gonzalo Castillo con el asfaltado es un escándalo. Lástima que el gobierno tiene comprado a los a los que vos me refiero a los famosos cantantes comunicadores. Pero vamos a hacer movilizaciones violentas obligando a que esa gente caigan o mueran caigan, mueran o dejen el poder. Esto es en serio. Por menos de ahí en países de América han pedido la renuncia del gobierno. Salga a la calle 4710 nos dice con la violencia. Buenos días. ¿Qué es lo que Francis defiende tanto a Leónel que acabó con el país? Francis. Pero Francis para ti. Seguimos. Y Rafael Díaz. ¿Qué tal? Rafael Díaz. Vamos a tu hermosa bebé ya acá. Muchas felicidades. Antes de irnos a la pausa Carolina yo quiero a propósito que Rafael Díaz está conectado con nosotros ahí. El otro día que yo leí un mensaje que se refería a algo de Rafael Díaz quiero decir que quien escribió ese mensaje yo dije que lo iba a decir aquí fue el comunicador de Romero Ortega. O sea no salió de mí sino de Romero Ortega que fue el que Romero dijo y me puse a mi hermano que lo diga porque fue él quiso decirlo como que Rafael Díaz estaba como de psiquiatra de pastillas. Psiquiatra. Bueno. Que fue un exceso mío haber leído ese mensaje. Bueno, está bien. Lo admito fue un exceso. Vamos vámonos a una pausa mis amigos cuando regresemos hay más contenido del programa tenemos una entrevista interesantísima hablando del tema de salud bucal con el el doctor Domingo Santos Pantaleón odontólogo miembro de una familia bueno, su padre era el dentista de Macoría era su papá pero antes vamos a escuchar una llamada telefónica hay una llamada adelante buenos días se fue se desesperó y se fue nos vamos a la pausa cuando regresemos vamos con el doctor Santos Pantaleón salud bucal el café mancha de mañana de mañana estamos de vuelta mis amigos con ustedes aquí en su programa de mañana y como siempre este programa siempre interesado en temas no solamente políticos sino en temas también de salud el gran tema de la odontología y a la salud bucal está con nosotros el doctor Santos Pantaleón Domingo Santos Pantaleón lleva el nombre de su padre que fue indudablemente el dentista de San Francisco de Macorís fue el doctor Domingo Santos durante muchos años fue el dentista de toda mi familia mío también de mis hermanos bueno y una figura muy querida y conocida y hermano de un aguerrido comunicador de San Francisco de Macorís no meta a ese aguerrido comunicador aquí porque ahorita se caldean los años se caldean los años pero saludo para Marcos a propósito de que su hermano está aquí buenos días doctor muy buenos días contentísimo de estar acá si se parecen físicamente bastante doctor cuál sería el ABC de la salud bucal si usted puede si si pero yo quería primero decir porque hay muchas personas que no me conocen porque yo nací acá en San Francisco de Macorís y viví toda mi adolescencia hice mi bachillerato normal hice el colegio universitario que la UAS en ese momento era el colegio universitario y luego el curna de aquí la madama el colegio universitario el curna y luego teníamos que irnos a la capital correcto fui a Santo Domingo estudiar odontología y por allá me quedé más o menos unos 35 o 40 años wow porque fui profesor en la UAS fui también fuera a hacer unos posgrados en fin he estado lidiando en el mundo también académico y ahora regreso a San Francisco de Macorís a continuar esas labores tanto académica como profesional y ya estoy instalado está instalado en el mismo local donde funcionaba no, no, no estoy instalado en la Torre Río ahí al lado de Berguerquín si, si, si estamos ahí si, si lo vi estuve por ahí doctor correcto pues vamos al tema si, si correcto no se si quiere dar la respuesta que decía y decirle a la gente escúzame Carolina que la gente que nos está viendo puede llamar o puede escribir por whatsapp para hacer la pregunta que entienda de lugar con relación a la salud bucal al doctor doctor cuando hablamos de salud bucal siempre digo que los ciudadanos o las personas nos enfocamos en cuidarnos el corazón cuidarnos el estómago los riñones pero a veces nos descuidamos o nos olvidamos de la importancia que tiene el cuidado de nuestra salud bucal y el odontólogo lo importante que es este especialista que usted nos puede decir al respecto bien bueno hay un dicho popular que dice que la salud comienza por la boca y efectivamente es decir el sistema estomato gnático como llaman también es uno de los órganos más importantes el que doctor el sistema estomato gnático así se llama como se puede explicar el sistema estomato gnático es el compuesto por los dientes pero los dientes no están solos están los huesos maxilares la musculatura y todo eso hace funciones definidas es decir fonética masticación función entonces por eso se dice que la salud comienza por la boca obviamente incluso bueno el cuerpo humano es único todo está interconectado y desde la boca se pueden transmitir enfermedades a otros órganos es decir un paciente cardiópata por ejemplo un diabético que tenga problemas serios de periodontitis por ejemplo eso se puede conectar interconectar y perjudicar al paciente pero en sentido general la salud bucal es es donde se diríamos es una expresión de la condición general de un paciente un paciente saludable debe de tener también sus dientes saludables cuando tenemos dientes saludables por ejemplo o no sé la lengua no sé si es que se le llama a nivel médico o sea cómo identificar que estamos saludables a través de la boca bueno primero tú no debes de sangrar espontáneamente los dientes no pueden sangrar no se cepilla por ejemplo y sangra no está saludable no está saludable tú no debes de tener un mal aliento así grosero puedes tener un mal aliento de repente 3-4 horas que tú duras 5 sin cepillarte puedes tener porque en la boca hay millones de bacterias doctor puede mantener la idea para recibir una llamadita buenos días buen día adelante caballero yo le bendiga a todos a los 5 amén lo que ustedes están tratando es algo importante incluso yo entiendo que eso es lo más eso es del ser humano y creo que lo más importante es pero se da un caso aquí en San Francisco no sé en otro pueblo del país que la desglosación que ustedes hacen de la medicina o sea solamente de los dientes de la boca es muy importante pero que sucede que cuando uno va donde un dentista donde uno o de un solo le cobran a uno bien súper caro o sea súper caro no caro súper caro como Superman o Batman de súper y aparte de eso le hacen un mal trabajo entonces la gente tiene nosotros los pacientes tenemos miedo porque para una suma alta de dinero entonces nos hacen un mal trabajo porque tienen un negocio con eso tienen un negocio están acabando con nosotros yo soy testigo de eso usted no puede decir sobre eso muchas gracias gracias será usted que le han hecho un mal trabajo pues no podemos generalizar ahí a todos los doctores muy buenos que hay en San Francisco y en la región y no podemos encasillarlo a todos en ese sentido pero doctor si mira ese es un problema serio no solamente en odontología sino en las demás carreras porque un asunto de la formación académica es un asunto del número expandido de universidades que hay acá que no cumplen los mínimos criterios en su personal académico y por ahí comienza el problema entonces que más saber tenía la idea doctor de cómo saber habló del sangrado del mal aliento bueno si si tus dientes tienen movilidad si tú cuando está masticando normal te está alimentando siente molestia también te chocan las piezas siente dolor está desconfortable entonces todo eso implica que no hay una salud doctor si yo estoy masticando con con por ejemplo que es una práctica habitual del dominicano con 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 habichuelo y me duelen los dientes hay problemas puede haber problemas porque a pesar de que el con con como otros alimentos de una dureza elevada no es recomendable porque se te puede fracturar tú estando saludable se te puede fracturar un diente pero ese impacto que provoca la masticación que ahí cuando tú muerdes te genera una fuerza elevada eso te puede causar un desconfort momentáneo pero no significa que tú no tienes salud claro doctor ¿cuál es una práctica más adecuada para mantener una buena salud bucal? mira depende los los tipos de pacientes generalmente hay dos grandes enfermedades que ahí no escapa nadie ni los millonarios ni los pobres ni la gente los escandinavos ni los países del tercer mundo ahí no escapa nadie que es caries y enfermedad periodontal entonces hay pacientes que tienen más riesgo a una que la otra generalmente las caries prevalecen más en las primeras tres décadas de la vida tres, cuatro décadas de la vida luego prevalece más la enfermedad periodontal ¿cuál es la enfermedad periodontal? lo que te causa inflamación de las encías pérdida del hueso entonces ahí vienen los problemas ya de movilidad y pérdida dentaria entonces hay pacientes que caen en esos rangos uno más que otro para tú conservar tus dientes toda la vida tú tienes que desde pequeño tener una buena educación asistir al odontólogo corrientemente normalmente una rutina es como un paciente cardíaco tiene que ir a su cardiólogo generalmente así está cada tiempo doctor es recomendable hacerse la limpieza bueno eso cae dentro del tipo de paciente pero normalmente puede ser cada tres meses cada seis meses a veces hay un mantenimiento anual eso depende de cada condición doctor ¿cuáles son las principales enfermedades que padecemos en nuestra el aspecto bucal no sé cómo llamarle ya lo dije decir caries y periodontitis periodontitis ¿qué es la periodontitis? la periodontitis es la enfermedad que ataca diríamos a los tejidos de soporte o sea el diente está insertado en el hueso hay una membrana o un ligamento y la encía que son tejidos de protección y que también de estabilidad de sostenimiento correcto y entonces la periodontitis ataca o sea las bacterias atacan se comen diríamos el hueso y el diente entonces entra en desestabilidad en movilidad y muchas veces hay que hay que extraerlo ¿cómo? y con el perdón tuyo Carolina y a los dominicanos como tal por idiosincrasia ¿cuál es la enfermedad? genética ¿eh? genético si bueno o no si si no no me refiero al modo de vida exacto ¿cuál es la enfermedad bucal digamos más común? las dos esas dos esas dos carias y enfermedad periodontal y de ahí luego vienen otros problemas pero generalmente son esas dos que comprometen la salud la integridad de los dientes doctor para advertir a nuestros televidentes tanto de la televisión como de las redes sociales una joven en San Francisco de Macorís hace unos meses murió luego de una infección en uno de sus dientes creo que en una muela ¿cuáles son los riesgos del descuido por ejemplo ante una infección bucal? es probable que esa esa joven que no conocía ese caso que falleció por eso podría ya estar comprometida con alguna enfermedad sistémica y como ya dije anteriormente decir en la el cuerpo humano es uno solo está todo intercomunicado y en la boca hay muchas bacterias y es posible que haya una comunicación desde ese problema dental bucal a su problema sistémico es muy probable porque es muy no es no es común que una persona fallezca por una infección bucal pero se puede si si claro doctor vuelvo al tema de la prevención nosotros nos hacemos la evaluación general el chequeo general como decimos nos revisamos este órgano y aquello o sea cuando yo sé que debo de visitar el odontólogo bueno porque es un asunto bueno las personas van al odontólogo cuando tienen dolor si si por eso es cuando tienen dolor o de repente una fractura un accidente le causa un comprometimiento estético en fin van por esa causa fundamental pero es un asunto de educación en el en el caso escúzame doctor en el caso por ejemplo de las personas que tenemos los dientes apiñados es decir que los tenemos juntos y torcidos si se quiere yo tengo esa situación es recomendable dejarlo así o o sea uno puede dejarlo así o es necesario o recomendable arreglarse lo enderezarse claro claro porque por estética o bueno por estética pero también los dientes apiñados afectan las estructuras alrededor es decir el hueso cambia se puede tornar más más vulnerable al ataque bacteriano entonces ahí vienen los tratamientos de ortodoncia por ejemplo la odontología tiene tantas especialidades ya como la medicina eso es interesante la parte de la ortodoncia por ejemplo que es la parte de como le dice la gente normal los braces ¿por qué es tan caro eso doctor? mira lo que pasa es que la odontología es no no la gente tiene inquietudes la odontología es una carrera costosa primero porque es muy costoso estudiar para tú invertir es decir tener una buena consulta es muy costoso y los materiales la tecnología tú siempre tienes que estar estudiando partamos solo del sillón que ustedes compran para sentar a su paciente eso cuesta una millonada la medicina en sentido general hay especialidades que son mucho más mucho más costosas que la odontología doctor hay alimentos que tienden a teñir los dientes café por ejemplo hay otras indicaciones que implica alimentarse con ciertos minerales para endurecer los dientes que usted no puede decir sobre eso mira la alimentación es algo democrático diríamos tú te alimentas con lo que te gusta y con lo que te nutre pero por ejemplo la ingesta de calcio sí es efectivo ahora que vaya a tener repercusión en los dientes mancha bueno ese ya es parte de tu visita al odontólogo de tu tratamiento para hay alimentos específicos que tienden a manchar más los dientes que otros sí es probable porque también esas manchas tienen están intrínsecamente relacionadas también con el mismo sistema con los dientes los dientes tienen superficie grietas en el esmalte pequeñas ranuritas microscópicas que ahí los alimentos con el tiempo se depositan y crean esas manchas también doctor entonces escúchame Carolina el café mancha los dientes tiende a mancharlos pueden como otros alimentos entonces que hacer el cigarrillo cuando uno toma café en la mañana en la mañana tiene que ser sepillarse inmediatamente es lo ideal no necesariamente porque eso se va acumulando hay pacientes que porque también los mismos tejidos o sea el esmalte el esmalte tiene un madurecimiento ya post eructivo que se va la nicotina del tabaco tiende a mancharlo si pero cualquier otro alimento que se deposite porque no solamente es el alimento sino son las bacterias que se depositan y se forma lo que se llama la piedra el cálculo y eso se adhiere a las estructuras todo esto causa alteraciones de color de mancha cada que tiempo uno debe cepillarse doctor mínimo dos veces al día mínimo en la mañana y antes de de acostarse pero sería tres tres veces pero no solamente el cepillo sino que la gente tiene que usar hilo dental eso es fundamental porque el cepillo no entra en áreas está demostrado el palillo no el palillo no hay pequeños cepillitos interdentales también o sea el paciente tiene que tener ese arsenal para higienizarse y los enjuagues bucal también también hay algunos que son muy abrasivos muy fuertes no abrasivos porque lo que es abrasivo son las pastas dentales y los cepillos ok los enjuagues hay unos que si por ejemplo que si manchan los dientes los enjuagues a base de clorexidina porque la clorexidina inhibe la formación de la placa bacteriana es decir de las bacterias entonces es muy efectivo pero te puede producir manchamientos a propósito de los enjuagues bucales yo tengo y esta es de verdad que es mi inquietud hay quienes lo beben cuando uno se enjuaga la boca que uno debe hacer por ejemplo enjuagársela con agua o dejarla así yo siempre he tenido esa inquietud no no porque uno tiene el error de cualquier medicamento que tu ingieras no lees las instrucciones las instrucciones te dicen yo no las he leído verdad las instrucciones te dicen un enjuague un minuto y durante los próximos 30 minutos no ingieras nada así te dicen las indicaciones excelente doctor la odontología en los niños que nos puede decir cuando se hay que llevarlos a que edad esa no es mi especialidad porque esa es otra especialidad pero los niños ya el odontopediatra está desde desde los primeros meses es decir ya al año ya el niño va a comenzar a ese desarrollo a balancear esa es una realidad que le toca a los niños ok ok doctor hay un tema con los niños y es el tema de las jeringas y esas cosas que cuando la ven la visita al odontólogo sí pero ya la odontopediatra es una especialista debe tener mucha psicología y sabe cómo tratar a los niños pero los adultos también los adultos hay gente estos aparatitos pánico el sonido recomendaciones para los amigos televidentes que decir o sea que vamos a decir a modo de consejo que hacer con el tema de la odontología y el cuidado de la salud mira el tema de la odontología aquí hay 14 universidades en el país que anual hay 500 600 nuevos odontólogos en el mercado así como los médicos los abogados entonces es un gran problema y yo le sugiero a estos jóvenes profesionales y también a nosotros ya lo que tenemos 20 30, 40 años de experiencia de ejercicio que hay que mantenerse estudiando actualizado y para ser más conscientes de tratar mejor a nuestros pacientes eso es fundamental una inquietud doctor que yo tengo que observo que en estas generaciones el último molar de atrás tienden a a que crezca acostado de lado no sé si es por un asunto evolutivo eso es lo que quiero saber hay una parte está evolucionando el ser humano los terceros molares los cordales la muela del juicio la muela del juicio así que hay un elemento doctor repita la ubicación torres río en la torres río en el cuarto nivel 405 y el teléfono es el 809 688 perdón 809 244 244-68 17 244-68 17 6817 torres río cuarto nivel cuarto nivel perfecto muchísimas gracias cualquier problema de salud bucal que usted tenga contacte y visite al doctor domingo santos pantaleón a quien hemos tenido acá en el programa siempre lo que decía Miguel Cervantes más vale un diente que un diamante bueno muchísimas gracias nosotros seguimos con más contenido y gracias por venir doctor pantaleón gracias a ustedes vamos a vamos al whatsapp vamos a ver que dicen nuestros amables televidentes a través de este modo de comunicación Uri desde Senoví nos dice Leonel fue malo pero este es peor ay Dios mío tan temprano Dios Danilo vamos a ver que nos dice el profesor él nos hace una referencia pero da un poquito largo en relación al aspecto constitucional que trataban vamos a resumir dice buenos días pienso que las leyes de partido la ley de partido y electoral tienen un gran vacío una brecha que confunden el concepto de precandidatura con el de candidatura que eso era lo que en principio siempre se estuvo hablando lo que ha sido de alguna manera aprovechado por la fuerza del pueblo entonces más abajo nos dice resulta que en el caso del derecho a ser elegido no establece eso entonces se ha entendido que no podría la ley establecer limitaciones que la constitución no establece y más debajo nos dice justamente un criterio de interpretación es verificar la teología de la norma es decir el fin que perseguía el legislador en el caso de los artículos en cuestión lo que se perseguía en su momento era evitar el transfugismo entonces cabría 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 la pena preguntarse si lo realizado por Fernández fue un acto de transfugismo en ese sentido es otra variable que se incorpora al debate gracias a Tony y ahí todo va a estar la discusión va a partir en los términos nominados me refiero en función de la esencia de lo que quiso prohibir el legislador porque la cuestión es que a veces se piensa choca contra la constitución pero recuérdense que el derecho es una ciencia social que por tanto va cambiando o sea no es estática y lo que hoy es mañana puede no ser ya más adelante lo haremos un poquito más Rafael Díaz le escribe le responde a Rommel Ortega atención porque te tienen como de misario amigo Warner para responderle a una persona semejante calificativo o sea lo que refería a Rommel primero hay que saber si tiene puesta la máscara de político comunicador o resentido yo Rafael te digo que realmente admito fue un exceso de mi parte no debí leerlo ahí porque creo que Rommel debió escribir de manera directa pero por eso te dije para descargarme de esa responsabilidad de esa parte porque tú no querías lo que se vayan a decir es bueno que te lo digan ahí entre ustedes bueno nada vamos a una pausa comercial cuando regresemos recuerden hay más contenido del programa ahí es que viene la pregunta del día está usted de acuerdo con la decisión de la junta central electoral de admitir al candidato o sea la candidatura de leonel fernández está usted de acuerdo claro con la decisión de la junta de admitir la candidatura vayan todo lo que quieran pero él sabe que hay uno que pierde con la inscripción de leonel fernández es luis abinader que aspire en todo lo que quieran es una democracia si luis abinader estaba pensando ser presidente que aspire como quiera es posible que ese sueño el cambio va hermano ese cambio va luis abinader ayer que solo dios si y entonces si a nivel de la presidencia van a pactar con leonel fernández entonces olvídense de la persecución que va a ser lo mismo ese cambio va no se vayan ese cambio va esto es de mañana de mañana de mañana estamos de vuelta mis amigos con ustedes en su programa de mañana buenos días está lloviendo está buena la cosa si está buena está buena muy buena vamos a vamos a vamos a ver si tenemos la información de Carolina si de L&R claro mira excelente las ofertas que tiene L&R comercial a propósito del viernes negro Black Friday desde el 25 al 29 de este mes escuche bien usted podrá encontrar ofertas ofertas y más ofertas ese artículo que usted necesita para su hogar o negocio estará a precios únicos y muy importante escuche bien todos con garantía y entrega inmediata ahí no lo van a poner a usted y que que vengan una semana que no han llegado no aprovechese ahora que es su oportunidad y llévelo hasta sin inicial y 24 meses para pagar para los descuentos no necesita tener tener tarjeta de crédito ni nada los descuentos son inmediatos en caja como quiera que pagues sea a crédito o al contado como siempre lo hacemos su entregue es al instante escuche bien transporte gratis a nivel nacional del 25 al 29 de noviembre aprovecha el mejor viernes negro de L&R comercial donde todos califican y a propósito de salud bucal si quieres tener una buena salud vaya a la clínica doctor Vargas las manos expertas del doctor Vargas en prevención y rehabilitación en la clínica doctor Vargas también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomacilofacial las manos de seda con servicio en el materno y también en salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 en el 809 290 7383 y 829 766 1666 clínica dental doctor Vargas con especiales todo el mes de noviembre a propósito de el viernes negro yo quiero hacerle un llamado a la gente tenemos una llamada antes de tu llamado vamos a escuchar la llamada buenos días buen día buen día buen día para todos saludos Lourdes Sánchez buenos días yo quiero yo he llamado para dos cosas la primera es preguntar si Leonel Fernández es dominicano o si está suyudista en la justicia si no está gozando de todos sus derechos civiles y políticos para elegir o ser elegido y lo otro es que ayer ya finalizado el programa yo oí a Carolina hablar respecto a los legisladores que cogían toda esta edad y la cámara de los beneficios esos beneficios y mencionó una persona pedido de Pradel creo Fidelio de Pradel Fidelio de Pradel ¿qué tiempo tiene Fidelio de Pradel como diputado Carolina? él tiene dos dos periodos dos periodos sin embargo Pelegrín Castillo pasó veinte años siendo legislador y nunca cogió ninguno de sus beneficios entérate Carolina entérate Carolina que uno tiene que estar bien enterado muy bien muchas gracias si hay otro más también no lo puede decir claro es importante porque es el que conozco sí porque él lo hizo público claro en esa ocasión el tema central tenemos sí pero ya quería un a las personas a propósito del anuncio de L&R con relación al viernes enero que ahí se puede observar que realmente hay ofertas que son reales pero qué pasa y aquí un llamado al proconsumidor que para mí y me van a excusar los que estén ahí no sé quiénes están ahí no sé quiénes están ahí Alberto Jiménez mi amigo Alberto Jiménez pero yo creo que el trabajo que le hace el proconsumidor al pueblo la defensa que le hace el proconsumidor por lo menos aquí en la región es muy pobre ¿por qué? porque hace unos años cuando yo iba a casarme hicimos una investigación tres meses antes aquí en San Francisco de Macorís atención pueblo Gerjan pero tú te ibas a casar y andabas haciendo una investigación no pero espérate oye qué pasa nosotros lo que somos de clase media baja utilizamos estrategia y qué hicimos nosotros por ejemplo que tres meses antes vamos a comprar lo que necesitamos antes de casarnos en el viernes negro tú sabes lo que hicimos que peinamos todas las tiendas de San Francisco de Macorís y anotamos todos los precios para esperar al viernes negro tres meses antes y qué resulta cuando íbamos el viernes negro nos encontrábamos con que la lavadora que te decía de qué 12 mil pesos antes 9 mil pesos era mentira porque yo no tenía ya había tres meses antes antes 12 mil ahora 9 así que antes sí antes 12 mil ahora 9 mil era mentira o sea te le pusieron un precio falso porque cuando fuimos tres meses antes realmente estaba en 9 mil por ejemplo y yo tengo ese ejemplo de una lavadora la lavadora realmente costaba 12 mil pesos y cuando tú viva te le ponían antes 14 mil 500 ahora por el viernes negro te cuesta 12 mil eso es un engaño ese trabajo que nosotros hicimos mi pareja y yo en aquel entonces deben hacerlo pero consumidor e ir por ejemplo tres o cuatro meses antes a esas tiendas a verificar los precios en la medida de lo posible porque yo sé que los precios varían para entonces ver cuáles las reales ofertas que ellos le están vendiendo al pueblo en este caso tú puedes ver que te están dando dos por uno y ahí hay una oferta real pero qué pasa aquí tú a una tienda y te dicen mira este mueble que antes costaba 25 mil ahora te cuesta 20 nunca costó 25 mil usted le puso en un papel ahí que antes costaba 25 mil y eso es un engaño al pueblo hay que decir pero consumidor está para eso así que señores pongan la atención a eso siempre que ustedes vayan a aprovechar el bienes negro primero vaya por lo menos dos o tres meses antes e investigue el precio del artículo y entonces luego usted va el bienes negro y ahí usted se va a dar cuenta de lo que le están vendiendo a ver si el viernes negro de verdad que para el año pasado pro consumidor al menos en Santo Domingo no recuerdo si en el interior de los pueblos lo hizo que hubieron empresas que la encontraron haciendo estas ofertas irregulares engañando a la gente es una estafa y de hecho fueron no recuerdo si cerradas pero hubo algún tipo de sanción entonces que en este caso de hecho vi el llamado que para ahora también lo van a hacer bueno vámonos al tema central del día taxistas se oponen a ser movidos del parque Duarte aquí en San Francisco de Macorís así es ante la posibilidad de la reubicación de los taxistas que ofrecen sus servicios parqueados en los alrededores del parque Duarte de esta ciudad con miras a garantizar la fluidez vehicular y organización de la zona los choferes mostraron su descontento con esta posibilidad realizando un piquete en las afueras del ayuntamiento de esta ciudad ¿están ustedes a favor o de que en busca de la organización de nuestra ciudad sean movidos los taxistas o por el contrario lo entienden como un atropello a estos hombres trabajadores los trabajadores del volante ¿eh? ¿qué ustedes creen? bueno esto es una situación que siempre que se ha presentado en otros momentos debemos de recordar las movilizaciones que hicieron en un momento los taxistas por el mismo tema de reubicación lo que habríamos que nosotros citar algunos elementos como el tema de los parqueos que ellos ocupan realizando su labor deben de establecerse de manera fija en diferentes puntos de la ciudad entonces la utilización por ellos del parque Duarte de alguna forma pues pueden los ciudadanos ser afectados porque están fijos el día completo en una ciudad donde hay mucha limitación y escasez de donde los ciudadanos pararse parquearse entonces tú tienes gente que realiza un servicio privado porque es un servicio privado y que pueden tener una base en las afueras de la ciudad en cualquier lugar que sea o ubicar algún parqueo algún terreno para ellos establecer sus puntos de vamos a decir fijos y que no ocupen aunque suene mal y feo pero entonces ocupan el día completo parqueos que pueden ser usados y que de alguna forma les corresponde a los ciudadanos cuando están haciendo esas diligencias en las calles podrían para ellos ser una opción ubicar terrenos donde puedan o que paguen algo mensual y que tengan su base y su establecimiento ahí de sus vehículos ese podría ser un elemento a evaluar miren con relación a eso y esto no le va a gustar a mis amigos taxistas claro que no le va a gustar nosotros entendemos igual que también los choferes de rutas que ustedes son padres de familia eso lo entendemos perfectamente ¿un padre de familia soy yo? sí nosotros entendemos por mi caso yo entiendo que ustedes necesitan buscar el sustento de sus hijos y de sus familias eso lo entendemos perfectamente nosotros entendemos que ustedes lo que quieren es trabajar y aportarle a esta sociedad lo entendemos perfectamente ahora lo que yo no puedo entender es por qué querer utilizar el espacio público que es de todos para usted lucrarse porque yo no lo hago que yo entiendo por ejemplo que ellos lo que tienen que hacer es identificar un terreno como bien plantea Amado y Carolina donde ellos puedan colocar su base ahí y desde ahí realizan sus operaciones pero ustedes no pueden llenar los parques de taxis ¿y por qué estar en los parques? ellos pueden estar en un terreno específico y desde ahí despachar que es lo que tú estás diciendo aquí no se puede ir en San Francisco de Macoría al Parque Duarte porque de un lado hay una compañía y del otro hay otra y cuando tú vienes a darte cuenta hay ahí 50 carros porque el que no está de turno está jugando dominó pero el parquecito de los mártires eso es un pandemonio el de los mártires no se puede ir de noche porque ellos que tienen una base ahí pero utilizan entonces la calle para ir en doble parking también porque entonces los ciudadanos yo no sé por qué las autoridades de DGC no resuelven ese problema tú no puedes ir a ningún lado por allá a comprar nada porque no hay parqueo ¿quién le pone un freno a ellos? si tú te parqueas si tú te parqueas en un espacio viene uno de ellos y te dice eso está reservado para los taxistas yo una vez le pasé la llave de mi camioneta y le dije bueno si tú eres guapo muévela toma la llave entonces no podemos nosotros permitir que siga el desorden en este pueblo los taxistas sabemos que ustedes están buscando el pan de cada día caramba pero no lo hagan en función de arrebatarle el derecho que tienen los demás de utilizar también sus parqueos porque aquí todos pagamos más vértices pero entonces hay un tema de señalización que se hizo no creo que haya sido en la gestión de Alex no sé si Sócrates hubiera estado acá de donde decía zona de taxis y de hecho en el parque Duarte no sé si lo quitaron en las calles en el caso de Alex escúchame Carolina en el caso de Alex se los redujeron a tres taxis pero ya eso es un desorden en todos los parques San Francisco tenemos una llamada buenos días buenos días Amado Rosa es Cristian ¿cómo estás Cristian? con relación al comentario que ustedes están haciendo muy atinados oigan en esta venía Libertad hay una restauración aquí una Libertad en tiempo pasado pedió una muchacha la vida porque había un carro de este lado y ya tuvo que dar la vuelta por atrás venía un camión y ya ustedes saben la consecuencia se la llevó pero los sindicalistas de aquí la mayoría nada más siguen para exigir pero no siguen para exigirle a los conductores es prudencia ante todo prudencia en esta Libertad es un caos ustedes pasan buena mañana por ahí ustedes se darán cuenta de lo que yo estoy diciendo es prudencia de los conductores mal parados para juntar a un pasajero a veces en competencia uno de los otros diputados y pasajeros está un desastre lo que hay ahí y lo ameno es que quieren estar en el centro del pueblo poniéndole multa a los motoristas por el cargo sí pero también cristian pero también si ellos van a ponerle multa a esos choferes se arma el lío y entonces ahí el culpable también va a ser la gente porque el propio pueblo de una vez se pone del lado de la víctima porque aquí también aquí no queremos respetar la autoridad estamos ya con eso lo que pasa es que esto te diría el sindicato aquí parece ser que no tienen autoridad dentro de su jerarquía muchas gracias muchas gracias gracias otro aspecto que vamos a sumar a este tema que aunque no tenga que ver directamente son las rutas son las rutas de guagua o sea no sé cuándo será que será domingo para nosotros en lo que tiene que ver con la regulación del tránsito a nivel local así mismo como de alguna manera los ciudadanos nos vemos afectados por el uso de los pocos parqueos que hay en nuestra ciudad porque de manera fija están establecidas estas compañías privadas porque son compañías privadas que de alguna manera afectan a los ciudadanos así mismo las rutas de guaguas que operan Dios mío deberá de haber una iniciativa de que tengan puntos fijos en la ciudad estos causan un entaponamiento manejan a cero millas cuando porque tienen que cumplir un tiempo pero cuando tienen ese tiempo por encima andan volando a millón sin ningún los vehículos en malas condiciones no tienen direccionales para que tienen que adivinar no tienen la luz o sea de los frenos y te causan son cántaras lo que hablan en la calle con cuatro gomas te causan una situación que sumada a estos temas la situación del parqueo con los taxis las rutas de guagua en nuestra ciudad en la zona urbana o sea son situaciones que te causan un malestar ciudadano porque te no sé si la palabra es que te molestan pero te afectan no no te afectan te afectan te afectan entonces vieron una causa de molestia que va a pasar con los taxistas se van a quedar ahí se van a movilizar o sea van a tomar la iniciativa de ubicar solares o locales eso es un negocio y van a terminar haciendo lo que ellos les da la gana por hacer por la presión que hacen hay una llamada la ciudadanía hay una llamada vamos a escucharla buenos días buen día para todos buen día amor con relación al tema yo estoy de acuerdo con que los taxistas son padres de familia y tienen que ganar el sustento pero también hay que saber que las compañías son para generar dinero también son negocios cuando usted va a poner una empresa un negocio lo primero que usted tiene que hacer es buscar el local entonces porque el parque nos pertenece a todos nada más a ellos para hacer buen día no solamente eso esos taxistas tienen que dar una cuota bastante alta por la ruta a los sindicatos que son los que manejan eso y eso es un negocio redondo yo le voy a dar una idea a los taxistas oye déjeme decirle algo las guaguas interurbanas una ruta San Francisco en agua cuesta 600 mil pesos si hay unos cuartos ahí oye hay un parqueo privado a los taxistas eso es un negocio ya que no hay terreno quizás por ahí por la zona circundante hay parqueo privado negocien pero la ciudad parqueo fijo diario la ciudad no puede darle al dueño del terreno negocien eso la ciudad no puede cederle un local a los taxistas eso porque cederle el espacio público cederle el espacio público es cediéndole un local a ellos para que hagan negocios yo yo que también soy un padre de familia si voy al ayuntamiento a hacer una vigencia profesional tengo que dejar el vehículo tres o cuatro esquinas porque no hay parqueo no hay forma no hay forma y ciertamente la iniciativa es de la alcaldía de movilizarlos si si pero necesita el apoyo de la ciudadanía de la ciudad tiene que empoderarse de la DGC también de la DGC también el pueblo tiene que empoderarse la alcaldía no va a poder hacerlo sola y tenemos la situación de la movilización debemos recordar el entamponamiento que sucedió hace cuando estaban ellos manifestándose que cerraron la ciudad porque salieron todos cuando pelearon con el coronel ahí es que no podemos seguir en el sol buenos días buenos días adelante respecto a los alcaldías a ver si tú tienes que hacer una violencia tráctica pero tú tienes que dar otra vuelta a ver si te encuentras donde es una vecina y eso sí y deben de copiar porque son empresas privadas por lo menos laboradoras que van a Santo Domingo tienen una casuta y los pasajeros quedan ahí la aventura es una empresa privada tiene su etaje de cimiento y deben de copiar pero por ejemplo nado calles ajoas o calles todas las calles entre ellos uno no se puede estacionar porque ellos son los dueños entonces si acerca ellos lo que quieren es venir como el menor que es un poco que sea porque son ellos parece que hay un convalaje no se sabe dónde está pero algo se estaría en ellos si no y a veces hay gente que están que tienen muchas gracias gracias muchas gracias que nos hubiera llamado un taxista que nos hubiera llamado un representante del gremio de la organización de ellos si la tienen para que fijen su posición al respecto y sería bueno si se puede realizar pues que vayan los muchachos para tener declaraciones de ellos a ver si se puede para mañana podemos traer al dirigente de los taxistas Dios Señor Jesús vamos a escuchar a ver lo que yo dice nosotros tenemos muchos años ahí en ese parquecito antes de estar todos esos negocios ya nosotros estamos nosotros somos padres de familia igual que todos ellos quieren tener su negocio nosotros queremos trabajar lo que nos pedimos es que nos busque un lugar que nos deje un lado para nosotros trabajar es que nos vamos a mantener en pie de lucha porque el señor alcalde lo que tiene es una represión con la gente que se busca la comida en la ciudad de San Francisco de Marco nos regule pero que no nos mueva porque es lo que tiene que regular para que estemos de acuerdo porque todos los parques tienen talcia ahora entendemos que no podemos coger toda el área de los taxistas pero tiene que regularnos y nosotros lo aceptamos la regulación que convivemos todos unidos alcaldía con los taxistas y con los ciudadanos que operamos aquí en el parque Duarte que hay que buscarnos la comida y tenemos que convivir todos juntos no porque nosotros somos de la zona de los mártires y ¿a quién lo han movido ustedes de ahí? no están por mover de ahí primero dijeron que nos iban a asignar tres parques ahora veo que están poniendo fancarta en el parque que yo creo que eso es ilegal creo yo que eso es ilegal y eso es parte del síndico que está haciendo eso sí porque nosotros estamos todo el tiempo yo tengo 22 años taxeando y hasta ahora todo el tiempo he estado en el parque Duarte y tenemos tres parqueos asignados es una persecución contra los taxistas ¿quién tiene una persecución? el ayuntamiento de San Francisco ¿por qué? ¿qué ha pasado? no quieren despojar de los parques de todos los parqueos el taxi opera por más de un siglo en esta ciudad entonces de los Uber ellos no toman medidas ni tienen esa persecución que son los que están operando irregularmente en la ciudad ¿me entiendes? entonces estamos haciendo esto para ver si se le busca la forma bueno necesita información ese taxi hace un siglo hace un siglo aquí no había caso ellos hablan de que se buscan la comida pero todo el mundo se quiere buscar la comida todo el mundo pero ustedes pueden organizarse y buscar un solar o buscar un terreno por ahí para ubicarse señores Uber después se lo va a llevar porque son empresas privadas porque ustedes exactamente son una empresa privada yo voy a ir al ayuntamiento a ver si me ceden algún terreno hay un parqueo privado negocien 4 o 5 parqueo diario ahí vamos a hablar con Alex que nos ceda un terrenito para poner un negocio yo necesito un local para yo poner lo que yo quiera poner un negocio claro tenemos una llamadita ahí buenos días buen día buen día buen día carolina si y el panel que está ahí yo quiero que ustedes cojan un día para que hablan de la etapa de una moneda porque eso no se menciona ¿cómo que no? de la etapa de una moneda por favor es que se ha hablado de todo aquí le hemos dado tanta cobertura a eso que donde quiera que se mueven va un personal de Telenor como el caso de la de la última rueda de prensa que se hizo en la capital por la federación dominicana de comerciantes había un camarógrafo de nosotros además todo lo que todo lo que se diga sobre eso está paralizado hasta enero creo que hasta el 29 de enero ellos tienen para ya tienen un plazo que están aparados por ley y hasta ese entonces prácticamente no vale la pena pero Telenor decidió darle apoyo al pueblo de San Francisco de Macorís con el tema de Moné incluso no consumir chocolate Moné ahí está el pueblo prestando tan bueno ¿verdad muchachos? buenos días buenos días buenos días a todos buen día yo me voy a decirle con respecto a los taxistas los taxistas no quieren ni que uno se pare en estos días yo me iba a parar y me dijo un taxista no te meta y que ese parqueo yo me voy a parquear y que ese parqueo me iré y yo le dije ¿te ha comprado calles? entonces me dijo que eso era a ver que eso era para ellos para que hay si que se yo que yo le dije no yo me voy a parquear y me dijo tú no lo puedes hacer y yo le dije tú era que sí que lo voy a hacer y me metí y eso me cayeron atrás ellos como rojo y después eso fue un lío grandísimo que tuve ahí ya no sabe así que son ellos se sienten dueños de los ellos se sienten dueños de los parqueos donde están ubicados porque hay que hacer levantarse un día a las 5 todo el mundo y llenar el parqueo de carro tenemos algunos mensajes relacionados al tema que estamos tratando vamos a citar estos específicamente entonces nos escribe Yankee San Francisco dice Yankee dice hola buen día mi opinión sobre los taxistas es que eso está bien de que lo ubiquen en otro lado el parque es un lugar para ir con la familia dice Yankee muchas gracias Levi Manuel dice buen día mi opinión creo que para buscarle un local a los taxistas deberían mejor priorizar un local para bellas artes que se quedaron sin nada gracias Levi Radamés dice pero aquí tenemos un viceministro de cultura de cultura ha sido muy parco eso lo que da es vergüenza vergüenza lo que da ha sido muy parco que una de las ciudades más importantes del país está en esas condiciones carente bueno dice Radamés parquímetros muerto el perro se acabó la rabia bendiciones buenos días jóvenes aún seguimos leyendo los mensajes ahorita más tarde sí bien señores nosotros si es el tema le corresponde el tema amado José Rosa vamos a ver que nos traen el día de hoy bueno para mí una noticia muy adagüeña y es el hecho de que en el día de ayer el periódico El Jaya de San Francisco de Macorís cumplió 34 años de existencia debía ser una fiesta se hizo una misa pero también hay una entrevista que le hiciéramos al caballo Adriano Cruz Marte que yo quiero que veamos una parte por lo menos de esa entrevista para luego entrar en comentarios con relación al Jaya y su fundación y bueno todo lo que significa el Jaya para muchos de nosotros adelante por favor feliz feliz porque hemos demostrado que aun cuando es difícil difícil el camino si uno duplica el esfuerzo puede alcanzar el objetivo nosotros pues estamos en este trayecto pero no hemos llegado digamos a la meta fíjate que la meta podría complicarse ahora un poco más pero los retos son los que nos incentivan a duplicar el esfuerzo así que hoy 20 de noviembre celebramos 34 años 34 años y es justamente un trayecto pero no hemos agotado todo el camino en estos 34 años ha sido evidente el crecimiento de la voz de San Francisco de Macorís y de todo el Norte ¿cuál ha sido justamente ese secreto Adriano para que perdure en el tiempo el Jaya? bueno uno ha sido plural no solo objetivo porque la objetividad de por sí cuando se reclama la objetividad es también un tanto postural es decir yo soy objetivo desde mi concepción pero si yo soy plural se impone la participación activa de los actores enfrentados objetivo yo puedo parcializarme con alguien alegando siempre objetividad pero no doy paso a la otra parte me doy entender entonces nosotros somos fundamentalmente plural más que imparcial más que objetivo plural y si tú chequeas las colecciones del Jaya que están ahí pues necesariamente te vas a dar cuenta que el Jaya ha sido abierto no ha puesto obstáculos a que la gente se exprese uno mismo ha enchinchado a que la gente diga lo que tiene que decir y justamente somos una fuente de consulta muy confiable y lo reflejan también los comentarios de los empleados de las bibliotecas de acá que el Jaya es también digamos la fuente más consultada de todo lo que tiene que ver con los hechos los acontecimientos trascendentes y de toda factura el Jaya es luz y sombra de Macorís destacando más las luces porque definitivamente Macorís es una gran cantera de valores humanos aunque muchas veces desde fuera quiere partiendo de algunos actores un tanto víscolos se quiere minimizar verdad la digamos la abundancia de recursos de los talentos de Macorís y creo que el Jaya es quien reivindica para decir no somos todos diferentes a lo que se ha dicho fuera y antes de porque yo por ejemplo he entrevistado generales de la policía gerentes de bancos que vienen acá a San Francisco con una imagen fantasmagórica de 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 la ciudad y luego se dan cuenta que el trato de la gente la laboriosidad de de los habitantes de toda la actitud que muestran los nativos y residentes con el que llega y como se entrega pues dicen no pero yo creí que Macorís era otra cosa mamá no quería que yo viniera para acá me han dicho generales y gerentes que no querían que vinieran a Macorís pero nos hemos encargado de decir que Macorís es es una ciudad apacible amorosa laboriosa progresista etcétera y yo creo que el Jaya siempre está reseñando los valores que tiene Macorís para que efectivamente sea un referente bien es verdad yo estoy totalmente de acuerdo con el caballo el periódico El Jaya es una realidad en San Francisco de Macorís que nos enorgullece y nos enorgullece por muchísimas cosas Adriano llegó a este pueblo cargado de sueños vino como técnico de la Secretaría de Educación hacer un trabajo técnico aquí en San Francisco de Macorís venía de Santo Domingo de formarse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Adriano es oriundo del Estrecho en Puerto Plata y de ahí cayó en la capital en la capital vino a San Francisco de Macorís formó una familia con su esposa Victoria Ten una familia que es la familia del Jaya porque en definitiva todos de alguna manera se involucraron en el periódico en el año noventa y noventa y cuatro no no que más años noventa sí que a principio los años noventa que la no ochenta no espérate ochenta y ochenta y seis ochenta y cinco ochenta y seis porque yo ingresé al Jaya en el año ochenta y siete saliendo saliendo de la fiscalía de San Francisco de Macorís que fue fui por dos años fiscal aquí saliendo de ahí yo me involucré en el Jaya por mi inclinación a los medios a la escritura no no tenía interés de hacerme periodista no tenía el interés de pero me llamaba la atención el Jaya fue mi mi cuna donde nací como periodista y definitivamente Adriano con un grupo de amigos creó uno una producto de una idea creó lo que en principio era una utopía un periódico que fuera la voz de la de la gente y ese periódico en treinta y cuatro años al igual que esta entidad que Telenor ha guardado la la memoria histórica de San Francisco de Macorís si usted quiere saber cómo éramos en mil en mil novecientos ochenta y nueve busque el Jaya Adriano mantiene toda la colección y eso mismo pasa con con el ochenta y cinco que se fundó exacto y eso pasa aquí con nosotros en Telenor si nosotros tenemos veinticinco años trabajando haciendo televisión haciendo televisión primero televisión internacional porque lo primero Telenor comienza como una compañía de telecable básicamente y luego crea toda esta plataforma poco a poco que nosotros conocemos el Jaya y Telenor son las dos compañías grandes de San Francisco las dos entidades grandes de San Francisco que guardan la memoria histórica de lo que somos de lo que hemos sido y de lo que fuimos incluso porque aquí se guarda material igual que en el Jaya son referencias históricas necesarias de hecho hay una hay una noticia interesante y es que a Roberto Santos Hernández lo acaba de designar la Academia de la Historia Dominicana como delegado provincial o regional en muy merecido exacto y eso hace que Roberto va a tener necesariamente que utilizar las informaciones que guarda Telenor así como las informaciones que guarda el Jaya Telenor es una referencia obligatoriamente igual que el Jaya entonces yo pienso que ese proyecto ha sido un proyecto trabajado en un momento dado ya no tanto pero durante muchos años Adriano Cruz Marte era el canillita del periódico era el director del periódico era el periodista del periódico lo conocí hace 20 años escribiendo en la maquinita si y era que hacía todo yo organicé por el año 1987 más o menos finales del 87 yo que tengo de afición la fotografía hice un curso con un fotógrafo argentino Héctor Capelletti un curso de fotografía y Adriano me dice pero mira vamos a hacer un laboratorio nosotros vamos a trabajar entonces yo organizo el laboratorio de fotografía del Jaya el Jaya para sacar una fotografía tenía que hacer la foto ir donde donde Núñez hacer la fotografía en papel y eso lógicamente tenía que esperar su turno porque todos los fotógrafos convergíamos donde Núñez hacer la foto en papel hacer el positivo Amado tú has estado vinculado a las principales a los principales proyectos comunicacionales de la región claro que sí yo soy fundador del Jaya junto con Adriano y soy fundador de esta empresa estamos aquí al lado de una voz autorizada de la comunicación yo organicé el laboratorio de fotografía del Jaya en la cocina de Victoria en la cocina había como un espacio había un espacio era como una depensa y como que medio se agrandó un chin y ahí cogimos hicimos el cuarto oscuro oye eso entonces mientras Adriano me dice esto es historia esto es historia tú tienes que enseñar a Victoria a que haga fotografía porque tú sabes Victoria es inteligente y se mueve mucho pero Victoria está aquí siempre tú no puedes estar todo el tiempo aquí y si yo necesito una foto de un pronto ella me resuelve ese problema y entonces en lo que ella tendía es una bichuela para la comida entonces cruzaba el laboratorio y yo le enseñaba cómo manejar la ampliadora los reactivos cómo usarlo bueno Victoria aprendió finalmente yo me iba tranquilo porque yo sabía que el caballo no iba a tener la necesidad de salir a llamarme o de buscarme por el asunto de que faltaba una fotografía el hermano de Victoria que era el que montaba el periódico miren el periódico se hacía se montaba era un trabajo porque era cortando con una tijera se hacía la noticia se escribía en la computadora déjame decirle computadora si si Adriano comenzó en principio era máquina de escribir por supuesto pero después de unos años el ingeniero el ingeniero Linares especialista en Mac convenció a Adriano de que ese era ese era el camino que él debía de coger y Adriano compró la segunda computadora Mac que sale al mercado la compra Adriano y ahí se trabajaba las noticias entonces se cortaba se pegaba se le hace eso se llevaba esas esas láminas esas láminas se llevaba al periódico en el periódico se le hacía una foto era era este se llamaba opse edición en opse entonces se llevaba a como un negativo y ese negativo era el que imprimía el periódico en la en la rotativa pero todo el trabajo inicial se hacía aquí y lo hacía Fran Ten que es hermano de Victoria y entonces Fran era el el editor del periódico yo servía como fotógrafo yo servía como periodista yo servía como reportajista y también hacía las veces de cazagazapos o sea yo era el el corrector de estilo en algunos momentos lo fui durante un tiempo después combiné bueno pero el periódico El Hayes es una realidad maravillosa porque el periódico El Hayes se ha podido mantener en una ciudad donde los proyectos periodísticos tuvimos mucho nosotros tuvimos más de 30 proyectos periodísticos muchísimos periodistas como el el propio Ricardo Ronja Espejo tuvo un periódico que no duró mucho Pedrito Fernández tuvo periódicos tampoco duraron mucho Francisco Calderón tuvo periódicos y revistas no duró pero El Hayes por eso yo decía en un comentario antes de esto yo decía El Hayes es realidad debido a la tozudez de Adriano Cruz tú decías después algo no tozudez sino mencionaste si ha sido muy consistente consistencia Adriano así que vaya nuestra felicitación para este medio tan importante que necesariamente forma parte de la cultura de San Francisco yo me siento complacido con haber sido parte de El Hayes al nivel que lo he sido toda la vida solamente criticarle a Adriano que nos hizo una fiesta Adriano a ti te gusta demasiado ir a la fiesta y tú gozas muchísimo y bailas mucho y bailas muchísimo debiste hacer una fiesta para que las otras personas fueran a bailar también yo me siento muy complacido con eso con ser parte del Hayes desde sus inicios igual como me siento feliz y emocionado siempre de ser parte de esta empresa desde sus inicios en mi en mi casa se creó el nombre teleoperadora del norte el nombre bueno señores seguimos con más contenido verdad vamos a la pausa como no de mañana de vuelta con ustedes mis amigos en este su programa de mañana como cada día este equipo profesional llevándole análisis noticias comentarios de toda la actualidad tanto local nacional regional para que usted se mantenga informado y se vaya a su trabajo con toda la información necesaria para poder soportar el día a día de un país de un país donde los acontecimientos cambian como muy rápido así es tú tienes un saludo ahí si si tengo un saludo miren en en Pimentel nosotros vamos a dar un caluroso afectuoso y cercano saludo a don Arismendi y a doña Rosita ay don Arismendi y doña Rosita son dos asidos televidentes de este programa están cada día ahí con nosotros así es que para ustedes un gran abrazo desde acá y exhortarle a que continúen y sigan con nosotros todo el tiempo eso es bueno gracias por siempre estar ahí si como no Julio y hablamos amado que siempre hay muchos cambios si por ejemplo el mundo político ahora mismo en todos estos meses ha estado muy dinámico si sabes que me parece a mi me parece al tango cambalache de Enrique Santos y Cépolos si y también que todo si las cosas eran totalmente diferentes en estas épocas y también puede gastar casi 600 millones de pesos en publicidad anunciándonos Punta Catalina y ayer dijeron que iban a vender acciones el 49% no es de nosotros el terreno tampoco van a ser de nosotros el 49% de las acciones y se presume que es más porque al haber tanta inversión y tan borroso como está ese ambiente ahí que no se sabe el tope total indudablemente va a implicar en esa negociación cierto oscurentismo no va a haber plena claridad pero ese tema yo lo estoy preparando para tratarlo luego hoy yo quiero tratar un tema más 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 cosa más que te interrumpa fulvio julie del sector santana escribe ten el whatsapp muchacho julie ahí dice ya bendiciones buen día uso este medio porque las autoridades no hacen caso mi temor por los árboles caídos que atraviesan el río jaya es precisamente las lluvias dice ella fulvio no quiero ser parte de los nuevos desplazados que perdieron todo por las inundaciones vamos a quitarle esos árboles caídos que están en el río hay que quitárselo atención ornato por favor atención ornato del ayuntamiento que tiene sierras para cortar esos árboles y no se puede sustituir eso que tú decías como trampa para plástico por una malla sí 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 claro una malla hay malla hay malla para eso malla bios ríos se llaman bios ríos ok fueron origines empezó el trabajo va a hacerse en guatemala y luego se ha extendido por muchos países porque también lo que ustedes lo que están haciendo el dato con los árboles que tú explicabas acá también tiene una razón sí sí claro no es por capricho ni por dejadez claro claro que se han quedado ahí sino es por una razón pero sí se puede sustituir precisamente hoy en mi intervención voy a hablar de las dunas de baní si hay algo que ha caracterizado a este gobierno es el irrespeto al medio ambiente es la violación al medio ambiente a este gobierno se le ocurre que en un parque nacional de allá de la sierra de la línea allá arriba someterlo vía la suprema y que le quiten el título de de parque a este gobierno se le ocurre no cumplir con los acuerdos de parís a este gobierno se le ocurre dar permisos para depredar los ríos también a este gobierno se le ocurre dar permiso para depredar lomas que son productoras de agua y la duna de baní no escapa esto hay una supuesta compañía depredando las dunas de baní sacando la arena sacando la arena pero primero yo quiero ahí está ahí está aparatos pesados destruyendo las dunas de baní primero decir que son las dunas de baní la duna de baní fueron creadas como reserva científica monumento natural Félix Servio Ducundray Ducudray por el decreto 233 guión 96 y cómo inicia la duna de baní bueno nosotros tenemos ahí el río baní que desemboca en esa parte del mal caribe tenemos ahí el río Nizao que también desemboca en esa zona del mar caribe y arroyo bahía estas dunas están compuestas por arenas de cuarzo y feldepasto muy finas extremadamente finas están bajo un suelo que se origina en el mioceno que es una era geológica de unos 23 millones de años pero estas arenas pertenecen al al plioceno que son aproximadamente dos millones de años en la era geológica cuando bajan las corrientes de agua pues estas rocas que le dan origen van chocando y forman una de las arenas más finas entonces vientos de huracanes y también vientos que son sostenidos ahí en esa área de las salinas y la caldera pues levantan este polvillo fino de estas arenas y forma estas dunas que tiene cerca de 20 kilómetros cuadrados la extensión más ancha de 3 kilómetros la más larga de 15 kilómetros se estima que hay ahí cerca de 117.5 millones de metros cúbicos de arenas azules de la celda de pasto y este tipo de arena fina al ir levantada por el viento forma estas dunas y la duna más alta tiene 35 metros de altura ahí hay una flora y una fauna específica de ese lugar endémica de ese lugar que interactúan están todos los tipos de mangle el falso mangle hay ahí diferentes también en la fauna animalitos pero la misma creación de la duna lo hace algo especial es una reserva científica que no existen en otros países de las antillas y existen aquí podemos nosotros decir que con esas dunas tenemos un desierto en república dominicana aunque sea en miniatura pero ahí lo tenemos muy interesante yo he estado ahí sí entonces esto forma un ecosistema especial totalmente de nosotros que fue decretado por el mismo ministerio de medio ambiente a través de la ley 6400 para que pueda ser visitado como un espacio ecoturístico y la gente pueda conocer estas cosas y decir acabo de enviar dos fotografías que tomé en las dunas de Vanilla hace poco para que producción por favor porque ahí no se ve exactamente las dunas sino solo se ve el equipo trabajando pero para que el que no conoce las dunas tenga una idea ahí hay una miren ahí la extensión más ancha de la duna tiene unos 3 kilómetros y alcanza 15 kilómetros estas dunas se han formado por arenas finas de cuarzo y arenas finas de fel de patos esto lo levanta el viento y la va conformando ahí ustedes pueden ver ahí nosotros podemos tener la oportunidad de conocer un ecosistema totalmente especial totalmente diferente es un bosque seco subtropical con especies específicas de ese lugar y eso eso lo están depredando lo están destruyendo una empresa una supuesta empresa y con permiso del ministerio del medio ambiente ahí es que se ve el irrespeto que tiene este gobierno y que han tenido los ministros de medio ambiente que están llamados a ser guardianes de los recursos naturales que nosotros poseemos porque somos una isla pequeña de por sí con ecosistemas especiales que solamente se dan aquí no se dan en otra parte del mundo y los depredamos y los usamos de un irrespeto total simplemente por la avaricia simplemente por esta economía salvaje de destruirlo todo para sacar dinero no entendiendo que cada cosa que está en la naturaleza tiene una razón de ser dos más de dos millones de años le ha costado a la naturaleza hacer las dunas de Baní y viene una empresa con equipo pesado y en semanas pues destruyendo todos los árboles que hay ahí todo el ecosistema que ahí se da toda la flora y la fauna que ahí hay sin ningún tipo de miramiento sin ningún tipo de respeto y si las y si la institución si el ministerio llamado a velar no está haciendo nada ya tendrá entonces el pueblo que tomar la rienda en sus manos y ahí que está el peligro ahí vienen los choques y que se deben de evitar que se deben de evitar crear conciencia en nuestros ciudadanos de que esos recursos que hoy se destruyen mañana no lo vamos a tener nuestras generaciones no no lo van a tener los que vienen detrás de nosotros nuestros hijos así como fue el maestro amado a la duna de Baní recientemente así como fue Warner Jet Yang así vendrán los hijos de nosotros a querer ir allá y no van a poder ver nada para afirmar eso que tú acabas de decir con el perdón Fulvio acabo de enviar otra donde se ve el mar una escena bastante hermosa de las dunas por favor si porque la playa está del lado atrás exactamente los vientos vienen los vientos vienen desde la playa hacia afuera muy bonito eso es maravilloso lo pueden ampliar muy caliente mira que foto se dan condiciones de desierto mira que hermosa foto que el maestro amado nos ha suministrado eso va a ser histórico amado si tú me la envías la puedo subir a google map que yo estoy aliado a ello te la envío toda te la voy a enviar toda y ahí pues se puede compartir con el mundo esa foto yo ando por todo el país tomando fotos de la naturaleza y enviándola google map y ahí se comparte con todo el mundo entonces la duna de baní se da en condiciones como si fuera un mini desierto condiciones especiales son arenas especiales por lo tanto desde aquí desde mañana hacemos un llamado para que este patrimonio que es algo de nosotros de nuestra patria de nuestra tierra se preserve se cuide y ese permiso de medio ambiente a esta supuesta compañía pues se pueda suspender porque esto es de interés de todos y es de todos los dominicanos no pertenece a una persona eso es así señor vamos a leerlo whatsapp antes de irnos tenemos ahí a Marisol Monegro de los Rieles que le hacía una pregunta al doctor ahorita decía abajo Marisol que si es un mito es una realidad que a las mujeres embarazadas no se le hacen extracciones dentales vamos a tener que entrevistar al doctor de nuevo para responderle a ella esa pregunta ojalá podamos hacerlo para mañana muchachos tenemos ahí Belice Pantaleón que nos saluda desde Salcedo Belice saludo está pendiente el café allá Ramón Flores dice hay gente que no usa enjuague bucal es muy importante masticar clavo dulce además de aliviar el dolor en dentadura ayuda para la litosis o el mal aliento ahí está Ramón Flores Rafi nos envía un video y dice buenos días bendiciones felicidades por tan buen programa dice Rafi ahí está seguimos con Radamés Radamés Reynoso desde los maestros nos manda ahí una postal dice para alegrar de mañana solo tres insectos saltan o se pasan de un lado a otro las pulgas de perro en perro los piojos de cabeza en cabeza y los políticos de partido en partido hay que decirle eso a Leonel Fernández Israel Puente el coordinador de nuestro programa nos pasa esta foto de la niña que nosotros queremos agradecer a propósito de la niña Ashley Moronta Martínez quien ayer nosotros hicimos aquí llamado y alrededor de 15 personas inmediatamente aparecieron y fueron llevados a Santo Domingo para la donación de sangre así que muchísimas gracias a la gente que ha estado pendiente de esta niña Marisol Monegro nos escribe y dice que muchas gracias a nuestros amigos para terminar a propósito de la naturaleza en los algodones en San Francisco de Macorís mañana vamos a trabajar eso quieren o dieron el permiso ya para explotar una mina que la comunidad no quiere que se explote ya el ministerio ya el ministerio dio el permiso ahí está ya el ministerio dio el permiso mañana venimos con este tema no podemos permitir que se sigan que se sigan destruyendo es una loma productora de agua es la loma miranda de nosotros así entonces nosotros no podemos permitir que se sigan explotando los recursos naturales de manera desenfrenada en San Francisco Macorís y en ninguna parte del país bueno mis amigos hasta aquí el programa de mañana de este día ya será mañana precisamente cuando regresemos con ustedes a partir de las 7 de la mañana ha estado con ustedes un equipo profesional entre otros compuesto por Julio Ureña y el Jan Lantigua un servidor Carolina Medina Francis Rodríguez y Sócrates Mercedes todos estaremos mañana y esperamos que ustedes también pasen buen día